Vamos Nilsson, vamos Nilsson Si me dejas no sentaré bella morena Porque tal vez he de morir con mucha pena Yuyi Valenzuela Recordarás el día aquel que me curaba Cariño fiel y entre tus brazos me estrechaba Pero ven junto a mi, dueña de mi ser En baña de honor te tengo el rancho que tomes y Allí juntos los dos, en Nitaraguí Volverán a ser el cariño que te di Muy bien señores, prontosa comitiva de la asociación de jinetes Simón Bolívar Que nos reciben aquí en este hermoso picadero Que han trabajado bastante para ir mejorando cada año, verdad Oye ya, así de viña de picadero se nota el arduo trabajo de cada uno de los miembros Podemos citarle a todos los componentes ¿Tenemos todos los componentes a cabo que esto? ¿Eh? Ah Está marcando presencia desde el rancho Godoy El niño guapo, hombre de confianza de tío Nilsson ¿Vas a firmar? El querido Mita Ica Tupirí, Johnny Faber Godoy Bienvenido Johnny, futuro integrante de la aso de jinetes de Simón Bolívar Fuerza Johnny, espectacular Ya está el saludo, gracias por el cien mil Bueno señores Tres, cuatro, cinco temas De los éxitos cantados para declarar pista libre a los amigos Y luego ya tenemos la lista oficial aquí en el escenario Para arrancar con todo A Jan Nilsson para ir ganando tiempo también Temas y éxitos de lo mejor de la banda joven de Juan de Mena, señores Con la poderosa y cumplidora Asociación de jinetes de Simón Bolívar Y este aniversario gigante Con los amigos del Paraguay Esta fecha histórica Y esta presencia masiva De amigos jinetes de Amazonas de todo el país Y esta venido Aquino A su de jinetes de San Ignacio 20 de julio Capillibarí Ya marca presencia por aquí hoy Recibiendo Los amigos de Simón Bolívar Cova se va y se antecebe Cuara que el peor y que el cuello Te dice que el peor y que el peor y que el cuello Te dice que el peor y que el peor y que el peor y que el peor y que el peor Bate como Armando Aveiro Se compañero Fuerza Aveiro Contástico hoy presidente Frígido Zuna Juancito Ortiz Araceta Vasumella Ejo y Cuapama Peima ella eipama Puestangueza que mi Che clave el monotiminda Y potube y carumbo Taqui arei ayucubo Y mata piruco emí Asociaciones Tirete Florencio Martínez Capillibarí Vamos, Roberto Brites, en pista, señoras y señores Los amigos de Maristán López Arriba, Dani, que no se cometía Bienvenidos los amigos Cipriano, Campo, Cabojoé, San Juan Qué gusto recibirlo aquí hoy Simón Bolívar Cipriano, Campo, Cabojoé, San Juan Cipriano, Campo, Cabojoé, San Juan Cipriano, Campo, Cabojoé, San Juan Cipriano, Campo, Cabrera, Azo de Quinetes, Maracaná, señores Un abrazo, la amiga Andrés Núñez Cipriano, Campo, Cabojoé, San Juan 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 Andrés Núñez Un abrazo a la familia Núñez La bienvenida Al querido amigo Víctor Ramírez Los amigos de Baquería Departamento de Caguazú Y al querido amigo Papi Cabrera Los amigos de Maracaná La bienvenida de esta tarde Adelante las bellas Amazonas La querida Luana Y la querida Dalis Espectacular Sociedad hípica Tradicional Coruateña Y la Azo de Quinetes San Blas de Baquería Juntos En este hermoso Picadero Que prueba Guau La Baja Ahora En el Corazón Tiempo Ocorre Bonde Conde María De chamará Y Bahía Mue En el Envia Poco Es cuñal Sarorá Aún Pico Conde Me Pide Viver En Más T ted Pide Mal Pide Bueno De Dimitra Dany Quintana Espectacular Informe Señoras y señores Ífica Tradicional de Coruate Hoy marca Presencia Encima de Bolívar Al querido amigo El aprecio, el abrazo a los amigos jinetes que marcan presencia hoy aquí. ¡Cosperación Canguro! ¡Un abrazo mi querido amigo Kiko Paraguay Pérez! ¡Viraro Banaca, Nidia Yui, marca presencia! ¡La bienvenida Kiko Paraguay Pérez! ¡Actual miembro de la Asociación de Quirantes del Paraguay! ¡Kiko Paraguay Pérez Pista! ¡Vamos Kiko! ¡Fuerza Kiko! ¡Vamos Kiko Sato Domingo! ¡Un abrazo mi querido amigo Kiko Paraguay Pérez! ¡Vamos Kiko Sato Domingo! 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 Amigos de ganadera siempre verdes. Amigos de ganadera siempre verdes. La primera delegación que se llegó, Asociación de Jinetes Sagradas Familias Kiko Pérez, Alberto Gauto justamente. Kiko ya se presentó hace un ratito, ya se nos llevó a tu ciudad de manera oficial. Orden número uno, hoja número uno, Kiko Paraguay Pérez, música de la banda joven que los recibe. Kiko Paraguay Pérez, desde el departamento de Canindellú, hasta el departamento de Cabo Azul, señores. Kiko Kiko, desde Granobaná, marca presencia. El interminable Kiko Paraguay Pérez. Y señor, rompiendo kilómetros para estar aquí, uno de los grandes pioneros de las riendas, en el departamento de Canindellú. Miembros titular de la Asociación de Jinetes de Paraguay. Y el interminable en cada jineteado a los amigos, Kiko Kiko, Kiko Paraguay Pérez. Luego se prepara Freddy, ¿quién se prepara luego? Club de los Amigos de Santaní, luego se prepara Víctor. Ya se va preparando el amigo Blastino Brito, Club de los Amigos de Santaní. Linda presencia al querido amigo Kiko Paraguay Pérez, aquí en este feliz aniversario de la Asociación de Jinetes de Simón Bolívar. ¡Opa! ¡Se prepara Blastino, se prepara Blastino! ¡Gracias, gracias! Vamos a ir agilizando también la música, Oseo de los Mitañan, ya cortadas de malañanas de música para ganar tiempo. ¡Milta! A partir de ahora, señoras y señores, picadero libre para el amigo Blastino Brito, Club de los Amigos de Santaní. ¡Casique Castaní, la bienvenida, Blastino Brito! ¡Segundo al llegar hoy aquí, señores! ¡Saludando a toda la comitiva de Simón Bolívar! Club de los Amigos que invita el próximo año, 24 de marzo, este gran amigo que recorre de frontera a frontera. ¡Y hoy, aquí el Simón Bolívar de Gutiérrez! ¡Sí, señora, ahí aparece el querido y apreciado amigo Blastino Brito! Este, la orilla del rumoroso y romántico Arroyo Tapinajuay. Club de los Amigos de Santaní, señoras y señores. Y los que nos unen es tradición y folclore, con Arnaldo Gutiérrez y en pista Blastino Brito. ¡Esta Cachique de Santaní, ya no se va! ¡Valece a Blastino! ¡Vaela, huela Cachique, Freddy! ¡Cachique o un busú! ¡Amba, Ebe, o ve! ¡O, u achuí! ¡O, verá! ¡O, utatá! ¡O, noy! ¡O, peo, usa bestia! ¡Vamos, Blastino, caramba! ¡Vamos, paite! ¡Cachique Castaní! Club de los Amigos de Santaní. ¡Y él se prepara, Freddy! ¡Se prepara, güey, por rojas! ¡O, uto, acá! ¡A, me último, pejo, uto, cu! ¡A mí, gracias! ¡Y ya es tu, Blastino, ya! ¡24, 24 de marzo del año 2024! ¡Ahí vamos a estar con el querido apreciado amigo Blastino Britos! ¡Después de mucho tiempo, Víctor González! ¡La auténtica banda estaba ahí, la banda 25! ¡Invita a Blastino Britos! ¡Santaní y Belovita! ¡Granca, San Buenaventura! ¡Sonido de explosión musical! ¡Gracias Blastino, espectacular! ¡Bienvenido, mi querido amigo! Muy bien, sí, este gallo colorado, recibiendo a los amigos de Empanado Simón Bolívar, Guedilvo Rojas, adelante, Empanado Simón Bolívar, adelante, adelante, pista libre, ahí está, a móvil, esta presencia de los amigos bolivarianos aquí, Empanado presente. ¡Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedón del balenque! ¡Wedilvo, Wedilvo, Wedilvo, Wedilvo Rojas, pista FIFA! ¡En la feria se ha peleado, se ha peleado, se ha mamado, ha perdido lo malo! ¡Empanado presente, señores! La medida en la navaja pa' mi gallo nunca nada se la juega ¡Como! ¡Como quieran! ¡Este es el gallo colorado, señores! Y si quieres yo le apuesto mi dinero y mi pistola, mi montura y mi caballo ¡Esto dice para mis queridos amigos, venir por Rojas! ¡Aúil! La carrera de caballos y los naipes de colores para mí Son puras vidas El amor es que a mí me quiere, me desea y pretensiones pa' que estés A mi medida ¡Muchas gracias, Wedilvo Rojas! ¡El querido amigo de Empanado Simón Bolívar! Oye, muchas gracias compañero, momento de convocar también aquí en El Picadero A la Asociación de Jinetes San Jorge Cleto Romero Su presidente, el comisario general Lino Blas César Aria Y por supuesto también, por supuesto, a todos los componentes Adelante, Aso de Jinetes, San Jorge Cleto Romero Ahí aparecen los amigos de San Jorge Cleto Romero Que ya nos espera el 30 de marzo del 2024 también Un abrazo a mi querido amigo Lino César Para Blas, para toda la comitiva Cleto Romero ¡Muchas gracias, Wedilvo Rojas! 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 Acompaña la comitiva, la hermosa amazonita Vigail Acosta Arias A los comisarios de Drablas Arias, Lino, Benavido César Y todos los que conforman, Aso de Ginete San Jorge, Clepto Romero 30 de marzo, señores, a Bombaytelo, Mitá Para ver el que campan, de Yapo va a ser ejer Tal vez se amerece, la depresión de Jigui Dicen y gotaje, en el mundo desdichado Y por todo despreciado, no hay coa peisa sufrir Me parece para el mundiare y coa hago sufrimiento Opecuo ese tormento, y catoré comprender Opecuo ese tormento, así quebrantoré Linda presencia del Aso de Ginete San Jorge Gracias a su presidente, toda la comitiva Gracias al comisario general Las Arias, seguimos compañero Muchas gracias, mi querido Freddy Le comentamos a los amigos Que la Aso de Ginete Simón Bolívar Ha liberado la caminera Que va hacia Caguazú y que va hacia Santanía Así que, con mi gusto, Bodeaca en la Corriñerana Hoy puede visitar a los muchachos Buenísima noticia Sí, buenísima noticia A cargo de la asociación de Ginete Simón Bolívar Hoy libera caminera que se va hacia Ciudad del Este Hacia 25, Bodeaca, 25, libre para el tema Muy bien, señoras y señores Queremos recibir a la granja María Virginia desde Cacupé Querido Darío Ruiz Aparicio Paiva Sergio Ruiz Petit Cordillerano Cosé Para recibir a la granja María Virginia Cacupé Querido Darío Ruiz Aparicio Paiva Sergio Ruiz Desde Cacupé Hoy marcan presencia Acompañe a los amigos de Santalena Mediante el separataje Tamase la veja Amame, me gusta Cebañeta, peinco Hoy en el acero Gami, pete Pea, un mijo y jate Cordillera, no cosé Desde el departamento, Cordillera Específicamente Cacupé Granja María Virginia Darío Ruiz Aparicio Paiva Querido amigo Sergio Ruiz La bienvenida, la bienvenida 25 de noviembre nos invita Para lo que hace la granja Arriba, arriba, granja María Virginia Cacupé Querido Darío Ruiz Mi barallo Mi barallo coa Que coa el botellín Gracias Granja María Virginia Cacupé Adelante, adelante Capitán Victorino Montiel Adelante los amigos de Santalena La querida Paula Peralta 19 de agosto Y tenemos a la granja y neteada Patronales de Santalena Arriba los amigos de Santaleno Vamos a irte a hacer poco Este, vengan a cuase Va a correr sedar Me recorrieron de esa estuta Floraron, madame y yo Guajá La granja y neteada Y que a tu beinase Preciado y un penece Sábado 19 de agosto La granja y neteada Patronales de la querida Santalena Confirmado en la roca Confirmado estaba ahí San Salvador y la banda 25 Y al día siguiente Nuestra jineteada El domingo 20 Domingo 20 de agosto 19 de agosto Santa Elena Ahí estaremos a la gran jineteada Yo soy Mirena Lleva a letar Hace mensaje a la jaoca En Nueva de Quito La sesquerita El penejo Bote de topa Audi del Paraguay Aope Cueva Pimita Villa Santero Cereza Santa Elena Cordillera Pero la sevilla Caigo este bajo Moyo ya va Aope para que Bienvenida mi querida Audi Arriba Santa Elena Querido gran amigo Capitán Victorino Montiel La querida Paula Peralta Y los amigos en pista Se va preparando Virgen del Carmen Villa Gatemi Adiós Mariquito Me ya dejo más Por confianza De Yeyo Cuay Noticia triste De cargamento Para la rosa Del Paraguay Al viñame De la jicatu Y más De preciado Y un penecer Tante celosa De la alba Anice Causa Muchas gracias Muchas gracias Santa Elena La bienvenida Adelante A su jinete Virgen del Carmen Villa Gatemi Richard Recalde Luis González Y el querido Eduardo Cantero La bienvenida Los amigos de Virgen del Carmen Villa Gatemi A la elegida estrella A esa niña Graciela Que estoy a la pot Y antes Se lleve Traqueo Unos tientitos Baja Iban a Paredito Baja Y jurecepe Y bot Arriba Virgen del Carmen Villa Gatemi Querido Richard Recalde Luis González Querido Eduardo Cantero Próximo año Como cada año 7 de julio Pastronar En la querida Villa Gatemi Donde estaremos Marcando presencia Soy un pájaro orimeño Y así los manos agarran Aquí en Puerto Irá La lluvia Siempre por ver Hoy me estará Mollepe Y por la beba Yo con Tresera Cielo Traje Juntada Y cuase Y verde Muchas gracias Villa Gatemi Virgen del Carmen Adelante David Pistaba Quería Quería Profesor Edil Ramírez Víctor Ramírez Nacho Ramírez Y el querido Eber Ramírez Señores Samuel David Pistaba Quería Departamento De Caguazú Hoy marca presencia Alegueto Cayo ¡Viva! David Pistaba Quería Pista Con ese hermoso Tornillo Negro Víctor Ramírez Ya nos vamos Preparando Para 26 de noviembre El Pistaba Quería Un abrazo Quería Edil Eber Y al querido Nacho Con este General El torneo Ya se prepara Regina Mareco Juan de Mena Arriba Víctor Arriba Víctor Muy Pistaba Quería Departamento De Caguazú Hoy marca presencia Muchas gracias Víctor Ramírez Los enviados Muy Pistaba Quería La bienvenida Y con este Juan de Mena Vamos recibiendo A la asociación De jiletes Regina Marecos De Juan de Mena Profesor Osvaldo Bogado Eber López 30 de marzo Se prepara la fiesta Aniversario De esta asociación Juan de Mena Señores Regina Marecos Un abrazo Al profesor Oscar Bogado Toda la comitiva Juan de Mena Es un pueblo Colorido Y honrado Con su tira Corventón ¡Upa! Y un saludo A este pueblo Tan querido Juan de Mena 24 Juan de Mena Ahí nos reciben En Regina Marecos Un abrazo Y voz agradable Salud Porque en su alma Lleva la doble Venció Si señor Muchas gracias Regina Marecos Excelente Se presenta Señoras y señores De una asociación Que viene a acompañar La fiesta De la asociación De jiletes Simón Bolívar Señoras y señores Vamos a recibir Como todos los años Aquí en Simón Bolívar Ya anteriormente en el centro Tantos tantos años Y el segundo año También estamos aquí En este hermoso recinto Del picadero De los hermanos Bodoy Profesor Gustavo Cáceres Buenas tardes Buenas tardes Freddy Buenas tardes Queridos compañeros La compañera Señoras y señores Queridos amigos Qué gusto Hoy una vez más Simón Bolívar Nos recibe Una fiesta maravillosa Un encuentro De grandes amigos A nivel país Es que la poderosa Asociación de jiletes Simón Bolívar Está de feliz aniversario Y aquí desde el escenario Presto, listo, dispuesto Para ofrecer Lo mejor de la tarde De jileteada Encuentro de amigos En Simón Bolívar Y continuamos Con la asociación De jiletes San Blas Santa Catalina Y este kilómetro 11 Cristian Rojas Plinio González Eduplas San Blas Santa Catalina En pista Bienvenidos Bienvenidos A Simón Bolívar Queridos amigos 28 de enero 2024 Fecha a fecha Confirmada Con la asociación De jiletes San Blas Santa Catalina Señores Vamos Cristian Rojas Clinio González Clinio González Picanero de Simón Bolívar Que fiesta señores Gracias, gracias A Bodega La Cordillerana Hoy por su gentileza Este humilde servidor Trabajando San Blas San Blas Santa Catalina Cristian Rojas Clinio González Anda joven Juan de Mena Explosión musical En pista En pista, en pista Cristian Rojas Clinio González San Blas Santa Catalina Se prepara San Joaquín 28, 28 de enero Señores Hasta Santa Catalina Nos vamos Toda la cobertura Del mejor servicio De cantina del mundo Bodega La Cordillerana Muchas gracias San Blas Muchas gracias Adelante Doctor Fabio López Adelante Caspar González Asociación De jiletes San Joaquín Adelante Chino Vamos Carlos López ¡Aquí la juez! Pero no nosiene No nosira El favor Aunque no sea De Zapola Ya se despreciaban A nivel Eingredar A nivel Añap En caso Con la lente Junto Aunque no sea De Zapola Ya se despreciaban A nivel Eingredar A nivel Añap En caso Cada vez más cerca, 20, 20 de agosto señores, 20 de agosto Nos invita la poderosa asociación de Quinetos y de San Joaquín Ya nos vamos preparando, invita a doctor Fabio López, Gaspar González Chino, 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 Carlos López Acocueve, la gana Se va a la catorce de corazón, puede quibir y gente A mí se va a la cuaraco, yo te miro y estoy bello A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero Hombre, hombre, hola, triste suspiro de este amor A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero Hombre, hombre, hola, triste suspiro de este amor Muchas gracias San Joaquín, el 20 de agosto, Inyotopana Adelante la Amazona de Coronelos Diego Luján Ortiz Adelante Luján Ortiz Hoy debutando Luján Ortiz Aquí está la Amazona A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero Saludamos a toda la gran familia La querida Luján Ortiz Y de parte de un gran amigo como Gilberto Cáceres El saludo A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero Aquí está Luján Ortiz, la Amazona obetense A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero Y de parte de un gran amigo como Gilberto Cáceres A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero Y de parte de un gran amigo como Gilberto Cáceres A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero Y de parte de un gran amigo como Gilberto Cáceres A maña, barán, de rogar a perejosa, aretero 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 Muchas gracias Claudio Insabral de Pedro Juan Caballero Adelante Rancho MG de Secleto Romero Adelante Aurelio Martínez Adelante Kiko, Nino, Terlis, María Cintia Franco 14 de octubre 2023 Con esta estrella perdida Rancho MG de Secleto Romero ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando haces ser diente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de ese tiempo que lloraba como En mi dulce sueño, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor Los amigos de Secleto Romero Con este tema estrella perdida Hoy les tenemos en pista señores Aurelio Martínez Kiko, Nino, Terlis María Cintia Franco y toda la gigante comitiva Secleto Romero marca presencia ¿Quién oirá tus palabras cuando haces ser diente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de ese tiempo que llora tu amor En mi dulce sueño, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor Muchas gracias Rancho MG de Secleto Romero por esta presencia Adelante, San Blas, Secleto Romero Adelante, Andonela Descano Álvaro Descano Abigail González 4 de febrero Ves a marcar para los amigos de Secleto Romero San Blas presente aquí Un abrazo querido Yungi Valenzuela O Yungi O Shushi San Blas, señoras y señores en pista Susi A levantar, a levantar Cuevareda Y arriba Matejoba Brite Fuerza Brite Cleto Romero, Cleto Romero Para Proja Antonella Descano, saludo El abrazo cordial Por este tema característico Los amigos de la asociación de Chirete San Blas de Secleto Romero Arriba, arriba, arriba Acompaña el sticker bailarito en Paraguay Víctor Ramírez El Chirete Solitario Aquí en pista hoy Vamos a Blas, Cleto Romero Sigue Hablando de comisario Saludo a la señora Adela Hablando de comisario Sí Comisario Pachelo Adelante Adelante Muchas gracias San Blas de Secleto Romero A los amigos Otro también cometido de Secleto Romero Familia Ferreira Adelante Demacino Ferreira Adelante Dernis Félix 29 de abril Y con este tema Rosa Dorteña Familia Ferreira En pista señores Cantando paso la vida Ahí está Alejandro Canavilla Alejandro Alcide Alcide Para decirte mi bien querida Que me atormentan el porentro Sigue, sigue, sigue Hoy ya voy de sol en ti me encuentro Hoy en mi recuerdo me recomen De tu cariño Vivo cediendo Me llevan y de seis meses Hoy ya voy de sol en ti me encuentro Hoy en mi recuerdo me recomen De tu cariño Vivo cediendo Me llevan y de seis meses En pista señoras y señores Familia Ferreira El secreto Romero El querido amigo Macilo Correira Con la cometida de Dernis Ferreira Félix Ferreira 29 de abril Fecha marcada Para con la familia Ferreira Hoy aquí presente señores Se prepara independiente De Yeguerón María Arisa Mendoza El lindo picadero En Simón Bolívar Gigante aniversario Transpoderoso Y cumplido La sonrisa guineta Simón Bolívar Departamento de Caguasur República del Paraguay Hoy domingo Sin ti la vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada Que ella cultiva ese corazón Con toda la vida Y yo espero que un día sea de semana Entre tus brazos y brillo Quiero que el guagüe y te petaña Orea y Saobey Con toda la vida Y yo espero que un día sea de semana Entre tus brazos y brillo Quiero que el guagüe y te petaña Muchas gracias familia Ferreira Por esta presencia Gracias Adelante familia Núñez La querida Andrea Núñez Profesor Andrés Núñez Aquí está el tema que elige Manda Joven Para recibir a la familia Núñez Y a la querida Andrea Y a Andrés Núñez Ya no pienso impedirte que me quieras Porque tienes tanto orgullo corazón Solo vengo en esta noche A decirte cuando es tu premio Hernández Familia Núñez en pista Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin piedad tú te alejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ver llorando Es por eso no te importa mi dolor La presencia señoras y señores De la familia Núñez, Andrea Crío Profesor Andrés y toda la familia Hoy marca presencia Está yendo presencia, estilo y elegancia A la aso de jinete Simón Bolívar Familia Núñez Zopita Aún vive la pasión que yo sentía Aquel tiempo en que tú fuiste se maté Voy alejo de tu orgullo vida mía Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú me recuerdes Llevará hasta tus lares mi canción Mi canción que me exagera de mi ser Que te trae en esta noche mi perdón Muchas gracias familia Núñez Gracias Andrés Gracias Andrea Adelante asociación de jinete Primero de marzo Mariscal López Daniel Cardoso Marlene Irala Aquí está el tema Mariscal López Para la gente de la asociación de jinete Primero de marzo Mariscal López La bienvenida Hasta Simón Bolívar Simón va tu vestido Con algo que me ha gustado Un grupo Un abrazo Daniel Cardoso Marlene Irala Marlene Irala La gente de primero de marzo Mariscal López Posición número 23 Orden de llegada señoras y señores Un abrazo a mi querido Héctor Ramírez De los Estados Unidos Que está viendo la transmisión Propietario de Cartina Adison Un abrazo a Héctor Ramírez Arriba Daniel Cardoso Marlene Irala Primero de marzo Mariscal López Y estamos en vivo A través de Carayaolae Para los amigos Que están en el exterior Y en otros lados Siguiendo la transmisión Se prepara Estuvo JP Limpio Una vuelta más Mariscal López Muchas gracias Daniel Cardoso Gracias a Marlene Irala La bienvenida Adelante Estuta JP Limpio Querido gran amigo Hugo Piazzoni La querida Sandra Montiel Y toda la familia La bienvenida en esta tarde Al Estuta JP Limpio Cuando menos yo pensaba Encontrar en mi camino El bondadoso destino Serena veremos Acompañe el presidente Roque Poblito Colomar César Urtino de Itagua Departamento Central Marca presencia Y llegaste un buen día Santa Clara Boteco Y a sellar a mi voz Como dulce melodía Y ya enrique la armonía Pura hate pero mozú Y a bienvenida Estuta JP El querido Hugo Piazzoni Un abrazo El querido presidente Del poderoso bloque central Querido Poblito Colomar Querido César Ortiz Pionero Citagüeño Un abrazo A tío César Acompañe el querido Gran amigo Isacio Zorrilla Samuel Estobatico Rodiño Arriba Estuta JP Próximo año Medio de febrero Volvemos en el departamento central Tercer domingo Medio de febrero Honestuta JP Y este tema Hugo Piazzoni Se dedica a la gría Sandra Montiel Reina mía Arriba, arriba, arriba Departamento central Hugo Piazzoni Es que nunca yo esperaba Del destino Esa suerte En dichoso me convierte Será y juramos Y en ti Arriba, licenciado César Ortiz Dejo reina Se va y te querré Hasta la muerte Hasta que la reina Que me enteró Yo te juro reina mía Que no habrá un solo hombre En mi mente Si te nombre Mundo Pues ya voy a ver En mi mente Llevaré Tu recuerdo Al que me asombre En mi labio Yo te nombre Hasta mano Muchas gracias Tuta JP Limpia La bienvenida Mi querido Hugo Piazzoni Y toda la selecta Comisión directiva Del departamento central La bienvenida Arnaldo Gutiérrez Muy bien Muchas gracias Víctor González Señoras y señores Vamos a recibir también A estos grandes amigos Que se llegaron Desde la querida ciudad De Villarrica Los grandes amigos Del bloque de jinetes Del departamento Del Guairá Su presidente El amigo Daniel Solalinde Aristides Rojas Y toda la comitiva PTI Villarrica Esa ciudad Adelante Bloque Guairá Adelante Daniel Solalinde Aristides Rojas Los grandes amigos Representante Del bloque Guairá Aquí Marcano presencia Con los amigos Simón Bolívar Vamos Villarrica Próximo 14 de mayo 2024 Parte 14 de mayo La fiesta fundacional Monumental Y aniversario Del poderoso Bloque del Guairá Donde estaremos Marcando presencia Martes 14 de mayo La cita imperdible El 14 de mayo El 2024 Con tierra sonora Banda 25 Daniel Solalinde Aristides Rojas Bloque Guairá Señoras y señores Arriba Daniel Solalinde Vamos Dani Un abrazo Miquelio Arístides 12 o 14 Dani Bloque del Guairá Señores Arriba Daniel Solalinde Vamos Arístides Luego se prepara Granja San Pedro El querido tío Pedro Ábalos Departamento Central Bloque Guairá Bloque Guairá En fiesta Señoras y señores 14 de mayo Y aniversario Un baitero Un baitero En el bloque Guairá En la ciudad De Villa Costa Rica Gracias Bloque Guairá Muchas gracias Daniel Solalinde Aristides Rojas Muchas gracias Adelante Granja San Pedro El querido tío Pedro Ábalos Departamento Central Que trae presencia También esta tarde Aquí en Simón Bolívar Adelante Granja San Pedro Adelante Adelante Granja San Pedro Adelante San Pedro Tío Pedro Ábalos El querido tío Entre ceros Y Collado Había nacido El hombre Del partido Colorado En el partido Nacional Republicano Ojo querido Hermano La tradición Nacional Colorado En el partido Nacional Replicado Ojo querido Hermano La tradición Nacional Amor que no se me asiente Que se ha asado El serenó hermanos de la tradición nacional Colorado en el Partido Nacional Republicado querido hermano de la tradición nacional Gracias Granja San Pedro, muchas gracias Adelante San Felipe y Santiago Carayao Pedro González, Elio Cara Hugo Paredes Asela Martínez Juan de Figuarrivia, Oswaldo Miranda Adelante San Felipe y Santiago Carayao San Felipe y Santiago 12 de enero del 2024 para su gran fiesta aniversario impresionante los amigos de San Felipe y Santiago marcando presencia hoy esta tarde aquí en Simón Bolívar La numerosa comitiva de la Asociación de Jinetas de Carayao, señoras y señores presentes hoy esta Simón Bolívar fuerza al presidente Pedrito Cara arriba, arriba, arriba Carayao ahí esta Pedrito González Elio Cara Hugo Paredes la hermosa Amazona de Aminacela Martínez Juancito Chillerri y Oswaldo Miranda conforman la poderosa y cumplidora Asociación de Jinetas de San Felipe y Santiago Carayao y la cita con ellos el 7 de enero del 2024 frontosa comitiva como nos acostumbran los amigos de la Aso San Felipe y Santiago señoras y señores no podrían estar ausentes esta tarde aquí en Simón Bolívar los grandes amigos de la Asociación de Jinetas de San Felipe y Santiago vamos a ver en serio muchas gracias San Felipe y Santiago muchas gracias adelante adelante a la Asociación de Jinetas de Capibarú a su presidente Benelio Gavilan Benelio Gavilan Naila Gavilan Derry Salta bienvenidos a Simón Bolívar Cúñales ajú, seréllas acué, ellos me lleven a ese moco no Florentio, Florentio, Florentio Que te van a poner, muépe a escala, salú y peremo, ayú Tú va a ganar, no hay gato, ya que no se haga, uy, cuñales ajú Ellos me lleven a ese gato, a hués, salí, me apuye, cuñales de lo ayú Ahí está el querido amigo Emilio Gavinal Los grandes amigos de la Asociación de Quinetes, Florencio Martínez Este capibarín marcando presencia, señores Hoy saludando de esta manera a la Asociación de Quinetes, Simón Bolívar El vacués se vendere con cueste bom, ay, 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 cuanora Nada de ser potom, beso, y ari, o, pues, tatan, de ven, ay, cuanora Mira, anda, mire, ella vacués, hoy, guapés, ari, se muerojara Ella vacués se consuelo, ari, 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 ari Muchas gracias, muchas gracias Florencio Martínez Capibarín, muchas gracias Adelante Sociedad Hípica Tradicional Curuguateña Adelante Sociedad Hípica Tradicional de Curuguatea Adelante Adelante La poderosa Asociación de Quinetes Sociedad Hípica Curuguatea Marcando presencia, señores Con Presidente Nelson Bianconi Amazonas Dalli Quintana Leonidas Britos De Ramíria Anconi ¡Vamos Nelson! Arriba Curuguatea Arriba Curuguatea Arriba Curuguatea Arriba Curuguatea Arriba Curuguatea Muchas gracias Asociación de Quinetes Hípica Curuguatea Adelante Adelante Colón y Primero de Mayo Caguazú Adelante Antonio Jiménez Joel Jiménez Colón y Primero de Mayo Caguazú ¡Vamos Tío Tello! Y con la bala no sé A ella o con el valle ¡Caraya Oliver! Voy a aprender a ocupar Se a yo a Cueva ¡Fuerza Antonio! ¡Fuerza Jóer! ¡Fuerza Peinajea! Y con el mal de cien caños ¡Champiunay! Después de unos cuantos años Ase ir a la de Yararra ¡Fuerza la remera rosadita! Arriba Curuguatea Y con la bala no sé Y con la bala no sé Para mí dejado No haré ya entristecer Vamos a ser que ya, güey Este valle floreciente Tal vez que ya para siempre La lluvia y va a aparecer ¡Qué linda presencia, señoras y señores! Comitiva de Colonia Primero de Mayo Caguazú Marcando presencia Hoy hasta Simón Bolívar Con este saludo Por Santone Jiménez Joel Jiménez Los amigos de Caguazú Y con la bala no sé A ella o con el valle Se va a aprender a jupar Se ayuda a curar La alma peinajea Y cruela de ese caño Después de unos cuantos años Ase ir a la de Yararra Vamos, arriba, arriba, arriba Arriba y yo por Tetepe Acércate hacia otro lado Otro vio de mi recado No haré ya entristecer Primero de Mayo Caguazú, señores Vamos a ser que ya, güey Este valle floreciente Tal vez que ya para siempre La lluvia y va a aparecer Muchas gracias Colonia Primero de Mayo Caguazú Adelante, adelante Gran Caramí A la ingeniera Esmirna Fernández Elías Cáceres Udido Santo Adelante, adelante A todos los integrantes Y Gran Caramí Y ahí aparece Cuántas veces Comenzamos con la luna Nos recordamos De aquel viejo naranja Gran caramí Sin pista Con dulce, morenita Con amigura Con esas perfumadas César Ella misma plateaba Repurgente Por carías Y tu imagen adornada A aquel hogar Por saludos Santos Yo en cambio Por quererte tiernamente Solamente te besaba Sin cesar Vamos arriba, arriba, arriba Por toda mi vida Que pasen los años Gran Caramí Un amor sincero No puede morir Para mí la vida No hay desengaño Y siempre atorado Quisiera vivir Que linda presencia señores La hermosa amazona La ingeniera Es Mirna Fernández Compaña Elías Cáceres Udido Santo El Gran Caramí Hoy marcando presencia Hasta Simón Bolívar Un abrazo Aldo Rodríguez El próximo año 22 Adelante Adelante Aldo Rodríguez Antonio Capuzano De los Estados Unidos Lo que hizo de nosotros Ese cariño 22 de septiembre señores Lo que quiera No podremos olvidar Próximo año Nuestros besos Se cambiamos De ese niño Gran Caramí Que la mente Ya jamás Ha de borrar Su santa medicación No importa mi vida Que pasen los años Es amor sincero No puede morir Para mí la vida No hay desengaño Y siempre a tu lado Quisiera vivir No importa mi vida Que pasen los años Una más Es amor sincero No puede morir Para mí la vida No hay desengaño Y siempre a tu lado Quisiera vivir Muchas gracias Lo que haya atacado En mi vida El depresión En el mundo De dichado Y por todo Depreciado Oigo a ti Oigo a peizar Arriba la gente De Yaguarón En pasivo Algún día De ir Cogamos Sufrimiento Aunque el cuevo Se atormentó Y que tú le comprender Oigo a ti 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 Así que Oigo a ti Muchas gracias Margarita Mendoza La bienvenida Desde Yaguarón A ti Simón Bolívar Vamos recibiendo La asociación De jinetes Independiente De Simón Bolívar El amigo Herminio Báter Adelante Herminio Báter Igual que la luna Brilla en tus ojos El verde divino De tu mirada Me da la esperanza Mi bien amada De poder calmar Miraros un poco Independiente De Simón Bolívar Para que la riegues Con tu ternura Y siempre Conserves esa frescura De ser entre todas La más hermosa En los paisajes Veo mi cielo Vanecí claro Como tus ojos Y en tu carita Tus labios rojos Que son culpables De mi destelor Si comprendieras Cuanto te quiero No dejaría Ni un solo instante Si yo pudiera Ser otro amante Enamorado Que por ti muero Que manera de saludar Al querido Herminio Báter Señoras y señores Ancio de jinetes Independiente De Simón Bolívar Un abrazo Señor Intendente Municipal Igual que la luna Vean tus ojos El verde divino De tu mirada Me da la esperanza Mi bien amada De poder calmar Miraros a un poco Quisiera brindar Quisiera brindar Quisiera brindarte Un jardín de rosa Para que la rieguen Con tu ternura Y siempre conserves Esa fresura De ser entre todas La más hermosa En los paisajes Veo mi cielo Verdes y claros Como tus ojos Y en tu carita Tus labios rojos Que son culpables De mi desvelo Si comprendieras Cuando te quiero No dejaría Ni un solo instante Si yo pudiera Ser otro amante Enamorado Que por ti Fui Muy bien Muchas gracias Al querido Herminio Bate Ginete independiente De Simón Bolívar Que lindo ver A grandes pioneros Como Don Catalicio Murray Y el amigo Ramón Romero Y tantos amigos De Simón Bolívar Quienes han hecho Por supuesto historia Dentro de las Gineteadas Hoy están como infantes Señoras y señores Destacan la presencia De Don Sergio Godoy También papá De los hermanos Godoy Dueño de este hermoso predio Está marcando presencia Ahí cerca de la baranda Heisen Wilson Está el intendente municipal Queremos verle Sobre caballo No sé si Ya está sobre caballo Cuando esté Sobre caballo Si me informan Por favor Para de esa manera Poder saludar Al intendente Municipal De Simón Bolívar El querido amigo Juan Carlos Amarilla Ya esa está la Hoy ya guardada La cantina A ver que dice Nilsson allá Está Nilsson Vamos a ver si El intendente ya está Encima del montado Freddy O vamos a dedicar No más Nilsson Vamos a dedicar Sí señor Vamos a dedicar Un tema muy especial Al querido intendente municipal Juan Carlos Amarilla El martes Voy a estar con él Desde las siete de la mañana En el desfile cívico Estudiantil y militar Y el festival A la Santa Patrona De Simón Bolívar El martes a la noche También invitación A toda la ciudadanía Desde dieciocho Al querido Juan Carlos Amarilla Al querido Juan Carlos Amarilla Intendente municipal De parte De sus conciudadanos Suena señores Saludamos al querido intendente municipal De esta querida Simón Bolívar Juan Carlos Amarilla Con el grupo de amigos Dieciocho Ahí están los concejales municipales La compañía Papi Cabrera El presidente El presidente Es lo que Que hago a su Doctor Richi Fernández Padre López O Pedro Pedro Morel El zurdo Papi Cabrera Liberales a la canega Mayores de los apucay Yamanoro Yamanone Por el bien del Paraguay Manilso Godoy Para la gloria de la patria Y el partido liberal El señor Godoy En pista señores Con los amigos Vamos Pedro Morel El jirete santarroseño Es el zurdo 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 Que linda manera de saludar Señoras y señores Al señor Intentante Municipal De Simón Bolívar Juan Carlos Amarilla Dieciocho De odoro Palpa Paco y pa O guaje Moñando Ara O bien Miñoneta Pañandas Paraguay Y bandera O pobe de roco Blanco Azul Florido O bra André Núñez El alcalde Mayor de los apucay Yamanoro Yamanoro Por el bien del Paraguay A Manoyo De los apes Machaíno Yuyucán Para la gloria De la patria Y el partido liberal Yamanoro 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 Número 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 Yamanoro Yamanoro Profesor Yamanoro 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 Donimira es un pueblo conocido Y honrado con su digna juventud Y un saludo a este pueblo tan querido Que me canto y le rindo gratuito Solamente falta el vice que se vaya a cantina Muchos son activos y gallarados Y tu tamazon es la distinción No motivo tan adable es el acuerdo Porque en tu alma lleva la don de mi Dios Arriba los grandes amigos residentes de los Estados Unidos Amigos Vito Sanaria, Lalo Mendoza Saludos a los grandes amigos de Caraguata Saludos a los amigos de Caraguata Saludos a los amigos de Ale González Mi alma yo te llevo con emera Y a tus amas al recuerdo las tendré Porque sé que en ese pueblo no hay pena Y a tu rancho desde lejos volveré Los muchachos son activos y gallardos Y de esa mazona alta distinción No motivo agradable es el acuerdo Porque en su alma lleva la doble visión Bien, vamos a ir agilizando Tenemos 120 asociaciones Añanojena, 30, vamos a ir agilizando Orden número 30 Azo de Jinetes Campo 9 El presidente del bloque departamental de Caguazú El doctor Ricky Fernández, Antonio Portillo Vamos a recibir como se merece por supuesto Con un tema cantado de la polca paraguaya El querido doctor Ricky Fernández y Antonio Portillo Adelante Campo 9 Al querido presidente del bloque Caguazú Que hoy marca presencia En nombre del presidente del bloque Entendemos las invitaciones a los amigos Para acompañar el 15 de agosto En Asunción del Paraguay Hoy me dañan dereite La boca hubo y ven Atezaco en Javi y ven Caipirón Sase Y yo le dejo mi botón Que yo bajame de Teba Hoy me cuipo y te va Rosa puta y te botón Ahí le acompaña el vicepresidente del bloque Yojano Pepe y con La tuya te sugera de Ata Pa' de Chico y se acata Ahí con señores Querido amigo comisario Pedro López De Ata Mandeboí Se la hijo da muayete jabe Y ahí con el todo Apeñame a yo moqueí Campo 9, Campo 9 Hoy con el querido presidente del bloque Don Ricky Fernández El vicepresidente de la compañía La compañía Juan Ramón López Y los amigos 15 de agosto Asunción del Paraguay Representando al bloque Caguas Unos preparamos más que nunca Freddy El alope y cojetadas Hoy comisario Pedro López La compañía Juan Ramón López Azul peaceful Te quedé también Caguas Si la speeches Muchas gracias doctor Ricky Fernández 15 de agosto nos vamos todos a Asunción Adelante pioneros y tagüeños El querido César Ortiz Aso de jinetes pioneros y tagüeños Adelante señores Al querida mío César Rubio Ortiz Y al querido licenciado César Ortiz Madre e hijo Vamos César Te daré a pensar en mi bonde de sencilla palabra Que año y galizana hoy miro oyente Y ayo y jugona Ahí está César Ortiz Pioneros y tagüeños Un abrazo en la distancia Viendo la transmisión de Caraya Online La querida Karina López Freddy López La querida Ana En España Un abrazo querido César Rubio Ortiz El querido César Ortiz Padre e hijo Compañe querido Pedro Aso de jinetes pioneros y tagüeños Aso de jinetes pioneros y tagüeños Y ayo y jugona Y al querido César Rubio Ortiz Y al querido César Rubio Ortiz Y al querido César Ortiz Compañe querido tío Pedro Avalos Querido Hugo Piazzoli Amigos del Departamento Central Bienvenido hasta Simón Bolívar El querido hijo Servir a la ya leve de gente O lo llaman fue cuando oye Evo y con caeño Ame en orejón O sea, se ve ya lo vio que cuento O corre cualquier gobierno organizado Ame en orejón Muchas gracias César Muchas gracias Pioneros y tagüeños Adelante San Blas Maquería Víctor Barreto Luana Barreto Ronald Barreto Adelante Aso de jinetes San Blas de Maquería Maquería Licenciado, un abrazo La yequeja y de mi suerte Deja vivir tranquilamente Esta marcha es vencente Seré jove, jove, ah A mi oreja a tomar Amor mía y cojare Más cañao ya, vos Más cañao ya, vos En todos los épocos Más cañao ya, vos Y baño ya, vos ¿Por qué? ¿Por qué, aun en oye? Un abrazo, yo agua y suerte Arriba Luana Saludamos a toda la comitiva de banquería Quien está acompañando Vamos Víctor Cuando menos yo pensaba encontraré mi camino Hoy con Berzelio Velázquez El bondadoso destino seré en la penemo ajeno Con Felipe Godoy De Pícaro Estén y tal vez por desastino De generar aquí no nemo se deba acuer Cuando menos yo pensaba saturar de media alegría De llegarte a un buen día a Santa Clara por tu coro Hoy con Carlos Estigarridia Ya que ya la nemo como dulce melodía Ella enrique la armonía Por aquel pero monstruo Coronel Oviedo señores Extendiendo la invitación para el 7 de octubre señores La gran caballería obetense se prepara A gran amigo José Vega Nuestro saludo A Boberselio Velázquez A Virio Chamorro Carlos Estigarridia Felipe Godoy José Vigo Chamorro José Vega que está viendo la transmisión A través de Carayao Live Un abrazo para la familia López Ibarra José Vega va pidiendo permiso para trasladarse conmigo a Santiago Misiones Después para la segunda hora Saludo a todo el equipo obetense 7-7 de octubre señores Es que nunca yo esperaba del destino esa suerte Bendichoso me convierte, será y jurada moñete Deco reina se va y te querré hasta la muerte Hasta que la reina entero ya pone se llegue Estamos en Coronel Oviedo Yo te juro reina mía que no habrá un solo hombre Por gentileza a los hermanos ayer en siempre En mi cabeza si te nombro en un acto y saco y llave En mi mente llevaré tu recuerdo que me asombre En tus labios yo te nombro, haz a mano y te bebé Gracias Coronel Oviedo, muchas gracias Adelante ganadera Curupautú Desde Carayao, Cerro Corá Gran amigo pionero Marciano Roa Juan Vázquez Adelante, adelante, adelante Ganadera Curupautú Desde Cerro Corá, Carayao Vamos Marciano Roa Juan Vázquez Ganadera Curupautú Para el gran y querido amigo Marciano Roa, nuestro saludo Vamos Juan Vázquez Arriba 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 Nuestro saludo para la licenciada Para el licenciado Blas Cardoso Para Francisco Cardoso Gran Campo y Casujo Para Miria Ayala Santo Domingo y Ataitú del Norte ¡Saludos! ¡Vamos, vamos Juan! ¡El Rocorá, carayó! Hoy cubriendo también este gran evento ¡Lomisería Évely! Para saborear ricas hamburguesas y superpanchos ¡Lomisería Évely! ¡Lomisería Évely! ¡Lomisería Évely! ¡Lomisería Évely! Gracias, gracias, gracias ganadera Curú Paete Adelante todos los componentes Del bloque central Hoy con el querido Pablo Colmán y comitiva Adelante Pablito Colmán Toda la comitiva del bloque central ¡Vamos todos los componentes del bloque central! 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 ¡F! 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 ¡F!! Por este tema característico Guayeguín Concejal Municipal Papi Cabrera en pista Junto a Miguel Ruites Toda la gigante y poderosa cometida de Maracaná ¡Uy está Papi Cabrera! Gracias Con Guayeguín en manera interés hermano Al estilo Papi Cabrera en pista tu compañero Un abrazo mi querido amigo Arturo Paez El próximo domingo estaremos en la Pantonares una pastora un abrazo Arturo Páez ¡A la cana! ¡A la cana! ¡A la cana! ¡A la cana! ¡Ya se prepara Santa Catarina! ¡Listo Rey! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un abrazo al querido amigo Nilsa Godoy! ¡Hoy yo sé que a mi presencia en ese rincón de los amigos! ¡Vamos Nilsa, yo yo Godoy! ¡Oh, opa! ¡De aquí Freddy Barrio parte a San Ignacio Guasomisiones! ¡Puya verá! ¡Se amaracará por esta presencia! ¡Y Víctor González a que de nada aquí no! ¡Adelante Santa Catarina Cristo Rey! ¡Adelante Juancito Martínez! ¡19 de noviembre! ¡Dante Catarina Cristo Rey! ¡Sero vaca pibí! ¡Oga mi culata lluvai! ¡Premopoteo Paraguay! ¡Jaupesereña y jaue! ¡Epa! ¡Hace bomana y neco! ¡A te ta amuepe! ¡A la bello amándese que pe! ¡No soñe a cada pujare! ¡Oga mi culata lluvai! ¡Para lera nene dontepe! ¡A motupe de que pe! ¡A terere mi jagüe! ¡Oy me naranjajé! ¡A aguacate jagüavirá! ¡A ñotí jagüe! ¡Se cuja! ¡A salieron a toro! ¡Ereina presencia de Juan Martínez! ¡Santa Catarina Cristo Rey! ¡Festia marcada! ¡19 de noviembre a los amigos! ¡Ginetear a Guazú con los amigos del Paraguay! ¡Santa Catarina Cristo Rey! ¡Juan Martínez y comitiva! ¡Un abrazo Carlito! ¡Qué hora! ¡Un abrazo Carlito! ¡Dontor Jorge González! ¡Salud mi amigo José Simón! ¡Una vuelta! ¡Dontor Jorge González! ¡Moga mi colata yo voy! ¡Para ver a tener en donde pe! ¡A cuatúpe de que pe! ¡A terere mi jagüe! ¡Ay mi naranjajé! ¡A aguacate jagüavirá! ¡A ñotí jagüe se pijá! ¡A salieron a toro! ¡Muchas gracias Juan Martínez! ¡Santa Catarina Cristo Rey! ¡Gracias gracias! ¡Adelante Independiente! ¡De Raúl Arsenio Viedo! ¡Carlos Pereira! ¡Adelante Carlos Pereira! ¡Independiente! ¡De Raúl Arsenio Viedo! ¡Adelanta! ¡Bienvenida! ¡Sabes princesita! ¡Que al conocer tu imagen! ¡Adelante Carlito Pereira! ¡Jude amarte siempre con todo el corazón! ¡Y calle cautivado desde la piel y sangre! ¡Arriba mi querido Carlito Pereira! ¡De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor! ¡Amigo de Raúl Arsenio Viedo! ¡Con tus ojos negros, dos faros con sus luces! ¡Que alumbra mi camino y también ha de saber! ¡Acompañe querido Pedro Juan Caballero! ¡Con seros mañaneros! ¡Con radios y amantinos! ¡La mía Issa Oralde y la mía Omícho Ramírez! ¡Que alumbra sus fulgores a un bello amanecer! ¡Arriba Carlito Pereira! ¡Bella virgencita amada! ¡Ale sicario! ¡Como quisiera besar! ¡Esa es tu boca de miel! ¡Que es un ritmo puntalán! ¡Oy tabarruza! ¡Que es ese tonel oronar! ¡Que tienes en la mejilla! ¡Que es una maravilla! ¡Me pereza el contemplador! ¡Desde Raúl Arsenio Viedo! ¡El jinete independiente! ¡Carlito Pereira hoy marca presencia! ¡Aquí en Simón Bolívar! ¡Se va preparando el rancho Familia González! ¡Se vio de mi pita! ¡Maricina! Tú sabes princesita que al conocer tu imagen Duré amarte siempre con dolor en el corazón Hoy me hayé cautivado desde aquel instante ¡Arriba, arriba Raúl Arsenio Viedo! De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor ¡La vio Carlito Pereira! De ella, virgencita amada Como quisiera besar Esa es tu boca de miel Que es un ritmo puntalán De ese tonel oronar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla ¡Me pereza el contemplador! ¡Muchas gracias, mi querido Carlito Pereira! De ella, virgencita amada Como quisiera besar Esa es tu boca de miel Que es un ritmo puntalán Y ese tonel oronar Que tienes en la mejilla Es una maravilla ¡Me pereza el contemplador! ¡Muchas gracias, Carlito Pereira! ¡Adelante, familia Rancho González! ¡Me pucitaba, querida, querida, familia González! ¡Richard González! ¡Querido Hugo González! ¡Jonathan López! ¡Ale, que bigote! ¡Rancho, familia González! ¡La bienvenida en esta tarde! ¡Se chica la y por la beba ¡Sinceramente, caeta! ¡Se siente que hay ningún beba ¡Ni la roba y así voy! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Da, lo que suña y boito! ¡Vamos, de no! ¡Querido Alvino González! ¡No se permitimos en los mis universos con ellos, güey! ¡Se chica la y por la beba, hay bigote sea! ¡Rancho, familia González! ¡Querido Avilio, Richard! ¡Querido Hugo, Jonathan López! ¡Próximos días de septiembre! ¡Ya estamos comprimados para la gran quina de edad! ¡Por Rancho, familia González! ¡Cállate, cuñata, ahí! ¡De norte, sur, de este y oeste! ¡Ay, por la beba, un vivo, putete! ¡Se chica, mantebana! ¡Ese no lleva el marco! ¡Ay, los bellos, vamos, yo! ¡Cien por cien, rey de seguro! ¡Se chica y por la beba! ¡Una vuelta más, Rancho, familia González! ¡Viva Alvino González! ¡Richard González! ¡Hugo González! ¡Jonathan López! ¡10 de septiembre, 10 de septiembre! ¡Con banda Curuguá! ¡Y tierra sonora! ¡Yo soy teleí, y paja pese su cosema! ¡Se dejé, ya oye, Ema! ¡Se conduto y chacá! ¡A mí peña es que abranda! ¡Dareco y pose la culpa! ¡Con banda ya perduma! ¡Se chica y por la beba! ¡Muchas gracias, Rancho, familia González! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Granjera Pé! ¡Y Dios Ramón González! ¡Criste González! ¡Desde el departamento central! ¡Granjera Pé! ¡Ramón González! ¡Y Criste González! ¡Granjera Pé! ¡Granjera Pé! ¡Granjera Pé! ¡Granjera Pé! ¡Nos trae la invitación para el 15 de octubre! ¡Para la gran jineteada! ¡Querido Ramón González! ¡Querido Criste González! ¡Desde el departamento central! ¡Granjera Pé! ¡Gracias, Pati! ¡Granjera Pé! ¡Granjera Pé! ¡Granjera Pé! ¡Gracias, Ramón González! ¡Adelante! ¡Asociación de Ginete Amazonas de Capibarín! ¡Juan Benyelgo! ¡Isidro Espíndola! ¡Alcida Llana! ¡Mónica Llana! ¡Y Celia Nocera! ¡Capibarín, señores! Hay un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo del valenque Diecisiete de diciembre con Isidro, hora cognitiva La feria se ha peleado, muchos gallos se han amado, han perdido lo valiente Banda veinticinco, Renacer, sin límite La verdad, la navaja para mi gallo nunca nada se la juega, como quiera El amor que a mi me quede, me besé sin pretensiones pa' que te... Diecisiete de diciembre A mi medida La carrera de caballos y no hay pe de colores para mi Diecisiete de diciembre la gran jineteada y hoy visitan... ¡Sontura Vida! El amor que a mi me quiere, debe ser sin pretensiones pa' que te... A mi medida ¡Qué linda presencia! Muchas gracias, soy Jinetes y Amazonas de Capillibarí, la bienvenida de esta tarde Aquí en Simón Bolívar, mi querido Freddy Barrios, Arnaldo Gutiérrez Estamos aquí en la hoja número doce Hoja número doce, orden número cuarenta y cinco Cuarenta y cinco, ya de cosa, Santo Tomás, Araujo Cue, cuarenta y seis, San Felipe Diez de junio, Capillibarí, orden número cuarenta y siete Tenemos a... Coronillo Tobatí Coronillo Tobatí, cuarenta y ocho A Santo Domingo, Juan de Mena El patrón del crío Arnaldo, cuarenta y nueve Ya de co, Arnaldo Blanco Cincuenta, ya de co, San Ignacio Capillibarí, cincuenta y uno Doctor Cecilio Báez, Niño Jesús de Loma, Jovú, el cincuenta y dos Y tu hoja, mi querida MM Veintinueve de septiembre, ordenada en el orden número cincuenta y tres, cincuenta y cuatro Club de Gilete de Bucuá, Audi del Paraguay Cincuenta y cinco, Ajijume, cincuenta y seis, Santa Rosa del Mutu Y vamos a seguir así, de esa manera Señoras y señores, respetando el orden de llegada ya, Víctor, como siempre Cuarenta y cinco, Tomás, Santa Cruz, Araujo Cue, Beto, Amarilla, Celso, Rodríguez, Robert, Zárate Pulca, Cantao, ese compañero impone, Banda Joven de Juan de Mena Un abrazo alazo de Gilete, Santo Nomás de Araujo Cue Un abrazo al querido Beto, Amarilla, Celso, Rodríguez ¡Vamos, Otor! ¡Vamos, Otor! En presencia y en este recibimiento a la Asociación de Gilete, Santo Tomás Desde Araujo Cue, el querido Beto, Amarilla, Celso, Rodríguez, Robert, Zárate, Ramón, Rodríguez 28 de enero y nace la fiesta de los grandes amigos de Santo Tomás ¡Opa! Se va preparando San Felipe Ode número 46, Saturnino Barreto Aquí está Santo Tomás de Araujo Cue Muchas gracias Santo Tomás de Araujo Cue Vamos recibiendo la Asociación de Gilete de San Felipe 10 de junio Capillibarín Adelante, querido Beto y Comitiva 19 de noviembre San Felipe 10 de junio Se comienza a venir, no eres coa y ser el seno Y ahí me hablas con un monito y coa y va a bo ir Tompa mañana y mojí, a homen en por ahí con El saludo para Tunís 1 de junio Capillibarín Salud, Hernández. 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 Bienvenido Vázquez, Luz y Méndez, el presidente encabezado de la comitiva, el querido y apreciado amigo Isacio Sorrilla, Corodillo Tomatí presente aquí en Simón Bolívar. Música Juan de Mena es un pueblo colorido, Mi honrado concedí una juventud, Yo saludo a este pueblo tan querido, Y a mi canto hoy le rito un granito, Los muchachos son activos y gallarados, Y de esta mazona alta disinción, No motivo agradable saludado, Porque en su alma lleva la doble visión. Ahí está el querido y apreciado amigo, licenciado Julio del Valle, Que hoy le está regalando la presencia de Armando Gutiérrez, En esta hermosa fiesta que estamos compartiendo con la gente de Simón Bolívar, Especialmente con los amigos de la asociación de jinete Simón Bolívar, Azo de jinete Santo Domingo nos espera de hoy en ocho, El próximo sábado 5 de agosto es su gran fiesta de aniversario, La yoto Pampa y Teta, Tévelo Misa, 5 de agosto. Gracias Santo Domingo, El próximo sábado 5 de agosto, Nos vemos con los amigos de la asociación de San Domingo, Gracias, Adelante jinete independiente de Coronel Oviedo, Arnaldo Blanco, Adelante el querido amigo Arnaldo Blanco, Adelante jinete independiente de Coronel Oviedo, Vamos Arnaldo, vamos Arnaldo, Adelante jinete independiente de Coronel Oviedo, Adelante jinete independiente de Coronel Oviedo, Adelante jinete independiente de Coronel Oviedo, Que nos Wirten Gracias Arnaldo Blanco, muchas gracias, adelante aso de jinete San Ignacio Capillibarí, el querido apreciado amigo Tati Godoy, Brígido Osuna, Bernardo Sotoa, Isabelino Aquino, Juan Ortiz, adelante San Ignacio Capillibarí. En la presencia San Ignacio Capillibarí diciendo, sí, también en esta monumental fiesta, aniversario de la aso de Simón Bolívar, profe. Vamos Tati Godoy, Isabelino Aquino, San Ignacio Capillibarí, artista, señores. Vamos Lucho Noguera. Onda Barbie, avísame, avísame. Muchas gracias San Ignacio Capillibarí, muchas gracias. Adelante aso de jinete el doctor Cecilio Baez, Héctor López, San Alberto Torres, Carlos Rojas, Bartolomé Rojas, Clara Torres. Adelante aso de jinete el doctor Cecilio Baez. De ella por ella posee, mande lejos lejos que sabe, a nivel igual, pa' pe, se le quiere más no, se le quiere más no, se le quiere más no, a tu ya posee, no le pude y va a subir. A nivel igual, pa' pe, se le quiere más no, se le quiere más no, se le quiere más no. Adelante aso de jinete el doctor Cecilio Baez, nos invita para el 15 de mayo del 2024, su monumental festejo, aniversario también, 15 de mayo del 2024, doctor Cecilio Baez. Un abrazo grande al querido amigo Carlos Rojas. Y le cobiará, cuando cinco ya yo cobiará. Adiós los amigos del doctor Cecilio Baez. Bueno, le llevas el peña, que no iban a seguir, ya que no iban a seguir. Se golpea, de boi, pues mi hija de sol le va. Ojo se va a pejar, eva, ni de ir, 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 ni de ir. Fátima Cano, forma parte de este grupo de Amigos Jinetes. ¡Vamos, Fátima! Gracias, aso de jinete el doctor Cecilio Baez. Muchas gracias. Adelante aso de jinete, niño Jesús Loma Joui. Adelante profesor Elvio López. Adelante, niño Jesús Loma Joui. Ahora... Vamos, Fátima Cabrera. Vamos Fátima Cabrera. Vamos, Fátima Cabrera. Vamos, Fátima Cabrera. Vamos y ahí está apareciendo el profesor Elvio López. Loma Jovín, aso de jinetes Niño Jesús Es de Keto Romero Aso de jinetes Niño Jesús Es de Loma Jovín, Keto Romero Marcando presencia también aquí en Simón Bolívar Cien mil guaraní por ti A cada lugar voy a dejar de ver No sé y te va a ir por algo Y te dejé a Loma Jovín Que se te oye de pava Un mimo y no puso bar Para mí todo era joder Y esa fue lo lleno Pero creo que yo voy a irte a la Y de este cabrón Al querido intendente municipal de San Joaquín Y gran amigo Luis Palacio de Comitiva Bienvenido Espectacular profesor Elvio López Aso de jinetes Niño Jesús Desde Loma Jovín, Keto Romero Como vuelvo a ver a jibaba De diferentes colores Aire más alto malone Del verdadero rojo Te emite jojuele Mojita bonito tuve Aire justota turve Mas conocción joven Y la caramelo borica Y semilla o riñente Y ya pundré diamante Luego se prepara el rufa Gracias profesor, muchas gracias Azo de Ginete Niño Jesús Loma Huicleto Romero, seguimos Muy bien, muy bien con Mirta Antes quiero agradecer una vez más A Bodega La Cordillerana hoy por su gentileza La animación de Gustavo Cáceres aquí en el escenario Gracias a Bodega La Cordillerana Estamos con la cobertura de Johnny Fotografías Carallao Live, las imágenes a través de Facebook También en la página La Ruta de la Tradición Estamos emitiendo en vivo esta fiesta de Simón Bolívar Su feliz aniversario de la poderosa y cumplidora Azo de Ginete Vamos a continuar mi querida Mirta Quiero destacar que Johnny Fotografías Es por gentileza del querido amigo Isidro Pindú Espíndola Hoy aquí marca presencia del amigo Johnny García Con esa cámara cantando las imágenes Gracias compañero Bien, seguidamente tenemos un pedido especial Para presentarle al querido amigo Audi del Paraguay Y este puño de tierra Pista libre A la Asociación de Jinetes Uribucoá Adelante, adelante Adelante, Adelante, Adelante Audi del Paraguay Ariel Cañete, Armando Rego, Roderlis Lotela, Club de Quinetes Y nos busca marcando presencia señores Siguagando con toda la vida Vamos Audi Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Audi del Paraguay Yo soy un alma sin duello A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo como yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Y que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Que nada le gusta el gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo que era Que a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra En pista señoras y señores Cruz de Quinetes Y nos busca hoy Trayendo este saludo Esta presencia A la comitiva de Simón Bolívar A ese amigo Audi del Paraguay Ariel Cañete, Armando Rego Y Roderlis Lotela Yo tomo como yo quiero No miento, soy muy sincero Próximo 15 de octubre señores Y soy como las gaviotas La fecha marcada Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Y que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que dar el gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Que amor eso voy a llevarme ¿Cómo dice? Tomás un puño de tierra Muchas gracias Cruz de Quinetes Grubucoa Gracias Audi del Paraguay Ariel Cañete Y toda la comitiva Con este tema señores Pijadero libre A los grandes amigos De Bordenave Coronel Oviedo Adelante Saba Miranda O Wilter Villalba Los amigos De Coronel Oviedo Bordenave Adelante Saba Miranda Adelante 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 Quintenimplanta Estrellite A la veo de recogida Cien mil guaraní Pa' tiba Caruja Pujare Pazay Tema Y por agua Indere Que Alomano Alomano Es el de hoy Yerepava O mi meño Pujove Para mi Pujera Coruja Yisapuero Yereba En el mepollo Guayteba Yirete Cabe En pista A la poderosa Asociación de Jinetes De Bordenave Ya extendiendo La invitación Para todos los amigos 29 y 30 De septiembre Señores Sábado 30 De septiembre La monumental Jineteada Nos aguerda En Bordenave Coronel Oviedo No puedo ver La hipaba De diferentes colores Hay de más altos valores El verdadero rope Vamos Vete y mi Dejo Vete Mojita Unitro Vete Arreje Tu ta Torpe Me Colosión Arreja Bordenave La cara Me lo voy Y semilla Brillante Vamos Uy Ella putera Diamante Coyorna Yurihuana Porza Soba Miranda Yajan de Nare Que sale Bajera Con la planta Padre Hijo En pista Vete y bota La plata Hace jardinero No Vamos Y vamos Lorenzo Aguayo Comitiva Juan de Benina Presente Vamos Arriba Juan de Benina Es un pueblo Conocido Y honrado Con su Dina Cuvento Yo saludo A este pueblo Tan querido Y en mi canto Le rito Granito Los muchachos Son activos Y gallardos Porza Lorenzo Porza Ramón Porque en su alma Llevan la doble Extinción Grandes amigos De Juan de Mena Señoras y señores De esta manera Saludando A esta poderosa Asociación de Ginete Sumón Bolívar Paso de Ginete Aquí come Juan de Mena Bigazo Lorenzo Aguayo Ramón Cadevila Vamos De Juan de Mena A Paraguay Gracias Audi Gracias Audi Gracias Audi El Paraguay Gracias Gracias Arriba Y a tus amas Al recuerdo Las entre Conocido A la actitud Que en ese pueblo No hay pena Y a tu rancho Desde lejos Volveré Los muchachos Son activos Y gallardos Y tus amas Son de alta Extinción Da motivos A la labre Saludando Porque en su alma Llevan la doble Vamos a ver Sabuayo Adelante Adelante Santa Rosa Del Mutue Muchas gracias Asociación de Ginete A Gijume Juan de Mena Adelante Adelante Santa Rosa Del Mutue Un abrazo Grande Le saludo cordial Al querido amigo Licenciado José Simón Barrio Esperanza Vamos Daniel Toledo Saludamos a Pedro Por él Al querido Tamimo Buena Adán Santa Cruz Juan Andrés Glesden Próximo 3 de septiembre El feliz aniversario Vamos Santa Rosa Cruzando de esta manera Señores La invitación Para el próximo 3 de septiembre Santa Rosa Del Mutue Y esta numerosa Comitiva Señores Ya nos vamos Preparando Para la fiesta Grande Santa Roseña 2 de septiembre Por la fiesta Muchas gracias Santa Rosa Por esta linda presencia Hasta Simón Bolívar Muy bien señoras y señores Se suman compañeros Aquí en el escenario Hoy Marca presencia Como cada año El querido Gran compañero Desde cobertura Y tradición Aquí está Jorge Chávez Britos El fanático Del Barbie Marilín Nango Muy buenas tardes Queridos compañeros Animadores Felicidad Asociación de Jinetes De Simón Bolívar Un año más Cumpliendo con estos Grandes amigos Gracias al querido Gran amigo Francisco Dávalos A su de Jinetes San Jorge Hoy haciendo posible La presencia De este humilde servidor Aquí para compartir Con ustedes Esta gran jineteada Vemos la presencia De tantos grandes amigos Y hoy mi querido Profesor Gustavo Compañeros animadores Estamos celebrando También el feliz cumpleaños De un gran apreciado amigo Gran propulsor De esta asociación De Jinetes Al querido gran amigo Profesor Aldo Godoy Gran amigo coordinador De esta jineteada Le hacemos llegar De infelicidad Muy comillas Saludos a mi Para el querido Gran amigo Profesor Aldo Godoy Por supuesto Saludando De esta forma Diciendo felicidades Por los 25 años De recorrido En el Paraguay Asociación de Jinetes De Simón Bolívar Les saluda A sus compañeros Jinetes Profesor Aldo Godoy De parte De todos los amigos Le decimos Muchas felicidades Un año más En este clima Tan favorable Y hoy Celebrando el día De la amistad Saludos Felicidades 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 A su de Jinetes De Simón Bolívar Grandes amigos Que recorren el Paraguay Como el gran amigo Tomás Martínez Querido Milson Godoy Gran coordinador Todos los amigos Saludos Felicidades En este día Que tu destino termina Siempre felicidades Que un cielo hermoso Que un cielo hermoso De lucha eterna Alegre siempre Tu corazón Seas milagro Toda tu vida Gloria Encollada De realidad De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad Felicidades Felicidades Bueno Tien Tien Chamame El que identifica Entonces Tien Bañado Norte Ese compañero El tema Que identifica Los amigos De la asociación De jinetes De Simón Bolívar Adelante Todos los componentes Simón Bolívar En este aniversario Vuelo de plata 25 años De recorrer el Paraguay Esta poderosa Y cumplidora Aso de jinetes Del departamento De Caguazú Simón Bolívar Toda la gigante Y poderosa Comitiva Todos los componentes Seguidores Arriba Simón Bolívar 25 años De historia De roseña De recorrida En Paraguay En diversos picaderos Quiero vivir En esta canción Llegué a tu oído Quizás recién Comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo Ya he sufrido Lejos de ti Solo venando Yo he vivido Pero ven junto a mí Dueña de mi ser En baña de honores Te tengo el rancho Que te ofrecí Allí junto a los dos En mi Taraguí Volverá a renacer El cariño Que te di No apto para menores Cariño Coronel Oviedo Saludamos al querido Gran amigo Aquiles Baez Desde Coronel Oviedo Adelante 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 La bienvenida Cordial Con este chamamé Con ese tornillazo El querido Gran amigo Aquiles Baez Bienvenido Vivir sin ti Hoy ya no puedo Porque será Siento tristeza Dolor inmenso En mi corazón Soño contigo Todas las noches Si tú no estás Escuadrón de la tradición Estoy tan solo No tengo calma Solo hay dolor Vuelve mi dulce amor Enfermo estoy Sin tu pasión Pienso que tu querer Aliviará este dolor Pienso que tu querer Aliviará este dolor Vuelve bella mujer Quiero besar tu boca en flor En presencia De Carticería Artur de Coronel Oviedo Vamos a Quiles Baez Acompaña al querido Gran amigo Wilder Villalba Con este éxito Saludo para Patricia Sánchez Está marcando presencia Un abrazo grande Al Intentro Municipal De San Joaquín Al querido amigo Luis Palacio Está presente Vivir sin ti Hoy ya no puedo Porque será Siento tristeza Dolor inmenso En mi corazón Se prepara Toro negro De Caguazú Hoy ya contigo Todas las noches Si tú no estás Estoy tan solo No tengo calma Solo hay dolor Vuelve mi dulce amor Enfermo estoy Sin tu pasión Pienso que tu querer Aliviará este dolor Pienso que tu querer Aliviará este dolor Vuelve Bella mujer Quiero besar tu boca en flor Muchas gracias Muchas gracias Se gustarán Se gustarán Ya no ha salido Ni una raya Vete Y blanca Porán Pienso que tu querer De más adelante Coser Apagú y jare Vete Ay esa Que te Que te Se corazón Se llopó A esa Sente Y su fe Que presencia Que presencia En los amigos De Toro Negro Ya estamos confirmados La presencia De Jorge Chávez Abritos Gracias al escuadrón De la tradición Vamos a estar El próximo 12 12 de noviembre Saludamos a la doctora Luz Villanúñez Querido David Hola comitiva Veranda Veranda Esmo Ay Por no hay que Vájame Tú Señor Te Está Yandú Vamos López Hoy Vengo A los Viete Se Corundo A Pu Tepe Hoy Vengo A Mi Tepe Muchas gracias Toro Negro Caguazú Recibimos la Asociación Viginetes De Caguazú Capital de la Madera Adelante Bartolo Galeano Saludamos Alcide Acosta A la Amazonas Dayana Acosta La Bienvenida Cordial A los Amigos De Caguazú Vamos Caguazú Arriba Vamos Bartolo Saludamos Alcide A Dayana Saludamos A la Querida Andrea Núñez Arriba Arriba Comitiva Caguazeña Presente Como cada año En el mes De mayo Trayendo la Invitación Vamos Arriba 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 Caguazú Señores Hasta Simón Bolívar Se prepara Arriba Arriba Muchas gracias Dayana Acosta Gracias Alcide Bartolo Gracias Caguazú Y con este Gallo Colorado Recibimos Al querido Anuncio Anuncio Benítez Adelante Alejo Morel Felipe Miranda Lichi Miranda Azo De Ginete Arriba Arriba Nos traen La invitación Para el próximo 7 de abril Del 2024 Los amigos Arriba Gallo Gallo Colorado Que jamás Se me ha rajado En el ruedo Del valenque En la feria Se ha peleado Muchos gallos Se ha pagado Han perdido Lo valiente La medida La navaja Para mi gallo Nunca nada Se la juega Como quiera Por Sanuncio Benítez Y si quieres Yo no he puesto Mi dinero Y mi pitola Mi montura Y mi caballo Los amigos De Virubu La carrera De caballo Y los naipes De colores Para mi Proximo 7 de abril Son pura Son pura El amor Que a mi me quiere De ser Sin pretensiones Pa' que Veníte A mi Venida De ser De ser Se prepara Granja Dordón Heriberto, comisario Sotelo se prepara. ¡Qué presencia, qué presencia tenga de los amigos del Eucuá! Un abrazo grande a mi amigo Evaristo Beniflites, amigos parientes, Evaristo Beniflites, saludos. ¡Presente! Hoy con toda la cobertura, el sonido potente, explosión musical. Banda Joven de Juan de Mena, los compañeros animadores, cobertura de transmisiones vivo de Caralla Online. Johnny Fotografías, hoy modo Kenny y Barbie estamos. A los amigos del siglo, Farmer Green, Nueva Toledo. Estamos dejando presencia aquí, de parte de los amigos, de parte de la familia González de Banquería. ¡Cristian y comitiva! Muchas gracias, muchas gracias los amigos del Eucuá. Y este tema, con este tema recibimos a Granja Don Heriberto. Hasta Simón Bolívar, marcando presencia. El querido gran amigo, comisario Crisulo Sotelo. Que jamás se me ha rajado, en el ruedo, del valenque. En la feria se ha peleado, muchos gallos abamados, han perdido. Lo promete. La medida en la navaja, pa' mi gallo, nunca nada se la juega, como quiera. Y si quieres, yo no he puesto mi dinero, y mi pistola, mi montura, y mi caballo. Como dice, como dice. La carrera de caballos y los limpes de colores para mí. Son pura vida. El amor que a mí me queda, debe ser sin pretensiones pa' que esté, de mi medida. La carrera de caballos y los limpes de colores para mí. En la feria se ha peleado, muchos gallos abamados, han perdido. Lo valiente. Con la medida en la navaja, pa' mi gallo, nunca nada se la juega, como quiera. Y si quieres, yo no he puesto mi dinero, y mi pistola, mi montura, y mi caballo. Y otra vuelta, comisario, otra vuelta. Y dice. La carrera de caballos y los limpes de colores para mí. Granja con Heriberto. Comisario Crístulo Sotelo en pista. Y esto que dice. Son pura vida. El amor que a mí me queda, debe ser sin pretensiones pa' que esté, a mi medida. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, granja la familia. Alberto Ojeda. Luis Alberto Ojeda. Adelante. Ahora me cancha que quiero esperar. Cantar como se canta. Allá por mi región. Desde que está ahí, tú del Norte. Traigo una fama del blanco y con que niego. Y yo nunca lo niego, pues tienes la razón. En los amores en el correcondido. En eso sí te digo, no hay nadie como yo. Soy del azote de todos los balditos. Pero con los amigos, soy puro corazón. Vamos Alberto. Yo soy norteño. Yo soy norteño. Yo soy norteño. Yo soy norteño. Ya acompaña Yuyi Valenzuela y los amigos. Granja la familia. Soy esa tierra donde ha nacido yo. Soy de los hombres que hace mucho ruido. Pero cuando hay motivo, demuestran su olor. En pista, en pista, en pista. Granja la familia. Y hasta ahí, tú del Norte. Alberto Ojeda. Luis Alberto Ojeda. Se dupla con Yuyi Valenzuela y los amigos. Y hasta ahí, tú del Norte. Granja la familia. Gracias por la noche, tú jodas y no hay nadie. Entonces, te carga un presente, tú soy el pobre. Tenga cuidado que el viento no se muere. Para mí, buena suerte. No se lo que perderé. Otra vuelta! Alberto, otra vuelta. Adiós, Paloma. Me voy, ya me despido. Me dejo mi cariño. Les dejo mi canción. Adiós a todos, no quieran ir conmigo No sigan mi camino, que no sé a dónde voy Yo soy norteño, yo soy norteño Soy esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestra su valor Muchas gracias, muchas gracias Alberto Ojeda Independiente amigos norteños Ingeniero Patricio Pereira Adelante, adelante con este tema Itacuñá Borotiní Entendiendo la invitación para todos los amigos 25 de diciembre en Capillibarín Amigos norteños No es a por hacer que perecer en Yuromi Itacuñá Se yo creo que me voy a enseñar a ser de tumba Y ahí voy a coñete guama, ove, a ser de joven Un solo rán y mora ese que pereje salga De ahí niña por peca en este punto pasar Le mando moro a ti y me debo cárcel de saber Ingeniero Patricio Pereira Acompaña a sus amigos Acaí Torquiola, Nacho Penayo Todos los amigos que acompañan Al querido Patricio Pereira 25 de diciembre Suquileteada en Capillibarín Por el azul interesante Pero ya, 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 ya Vamos, Alejo De pae, el rosa por tu vita Cúñá Borotiní De todo el callejero Aú, hipo y canapa 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 Chiquita cuñamo lo timida, un perro en acuabueví Muchas gracias, gracias Patricio, gracias, gracias, gracias Adelante, adelante San Roque hermanos, allá era desde San José de los Arroños Desde la querida Costa Pucú, hoy con el ingeniero Antonio Ayala Rupert Siles Ayala Habla de la cancha que quiero entre la raza, cantar como se canta, allá por mi región Digo una fama del blanco y monquiriego, y yo nunca lo niego, pues tiene la razón Nos vamos preparando para el 11 de noviembre señores En los amores hay bien correspondido, en eso si le digo, no hay nadie como yo Soy del azote de todos los malditos, pero con los amigos soy puro corazón Arriba hermanos, Ayala, San José Yo soy norteño, yo soy norteño 11, 11, 11 de noviembre, 11 de noviembre, Costa Pucú, la Paraguay Arriba los norteños Soy esa tierra donde ha nacido yo En pista ingeniero Antonio Ayala Para los hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo, no muestra ese error Acompañen a mis bloques acá, Agua Azul, la querida Patricia San Roque hermanos Ayala, 11 de noviembre Estamos allí porque interesa que los comisarios Pedro López y José Vega Estamos animando a esta quinta de edad el 11 de noviembre Acompañen a nuestro aire de valiente, que tenga buen presente, que soy hombre de ley Tengan cuidado que el viento no se muere, para mi buena suerte no se lo que perder Adiós paloma, me voy ya, me despido, le diré con mi cariño, me dejo mi canción Adiós a todos, no quieran ir conmigo, pues sigan mi camino, que no sé a dónde voy Yo soy norteño, yo soy norteño Soy esa tierra donde ha nacido yo Soy de los hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo, no muestra su valor Muchas gracias hermanos Ayala, 11 de noviembre, vamos a Costa Pucruz, San José de los Arroyos Por gentileza, querido comisario Pedro López, abogado José Vega Y los grandes amigos invitados por supuesto para este gran evento Adelante Independiente, Yataytú del Norte Adelante Adrián Aquino con este tema ¡Banda joven! Adelante Adrián Aquino Y le recordaba nuevamente que la policía caminera está liberada para todos los amigos La caminera está liberada Libre de tránsito, la mitad ya dejó y nació a Ciudad del Este y hacia Santaní Es un aviso muy especial de parte de los grandes amigos de la ASIO y Ginete de Simón Bolívar Caminera liberada, profesor Gustavo Gracias, gracias por esa información Independiente, Yataytú del Norte, Adrián Aquino en pista Luego se prepara Tenino Ríos A los grandes amigos de Caraguatabé que están viendo la transmisión de Caraguatabé El saludo de parte de Banda Joven, a los grandes amigos de Caraguatabé ¡Saludos! Y hoy la presencia de Arnaldo Gutiérrez aquí en Simón Bolívar En la iglesia del licenciado Julio del Valle Y la asociación de Ginete de Santo Domingo Que nos invita para de hoy en ocho El próximo sábado 5 de agosto Para lo que va a ser su gran fiesta aniversario Con American Audio y la agrupación Santa Cecilia ¡Vamos, Maripares! ¡Vuelta, otra vuelta, Adrián Aquino! ¡Vuelta, otra vuelta! ¡Muchas gracias, muchas gracias, Adrián Aquino! ¡Adelante, Tenino Ríos, el jinete independiente! ¡Gran pionero, gran amigo! ¡Adelante, Tenino Ríos! ¡Bien! ¡Salió de Empalado! ¡Un gran amigo, Tenino Ríos, recorriendo los escenarios jineteos del país! ¡Hoy aquí! ¡Linda presencia de los grandes amigos de Empalado! ¡Aquí en Simón Bolívar! ¡Marcando presencia en este hermoso picadero! ¡Hermanos lo doy! ¡Sonido, explosión musical! Y por supuesto, en vivo, Banda Joven de Juan de Mena El próximo sábado 5 de agosto Santo Domingo, Juan de Mena, La Paraguay ¡Una vuelta más, Tenino! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¡Gazoleo, Gazoleo! ¡Gazoleo, Gazoleo! ¡Gazoleo, Gazoleo! Muchas gracias Adelante jinetes de Pastoreo Adelante Rodi de Lesma Adelante Jazmín Medina Adelante Pista Libre Los amigos de Pastoreo Aquí encima de Bolívar Jazmín y Rodi en Pista Arriba Pastoreo Todos los amigos de mi tío Gigante de Pastoreo Hoy aquí encima de Bolívar En el departamento de Cabo A sus señoras y señores 25 años De la poderosa y convidora A su regente Simón Bolívar Con todos sus componentes Cheguidores Y arriba Sigue, sigue, sigue Todo el público sortiquero Aquí encima de Bolívar Hoy Luego se prepara Santo Domingo Nueva Estrella Y otra distancia al norte De sus diferentes rincones Del país Simón Bolívar Fecha marcada Para todos los amigos Una vuelta Una vuelta Una vuelta más Arriba Pastoreo Arriba Pastoreo Arriba Pastoreo Nueva Estrella Adelante Adelante su presidente Celso Cañete Bien, de esta manera Banda Joven de Juan de Mena Con este tema Solicitado Los grandes amigos De Santo Domingo Pista Libre Pista Libre Al querido amigo Celso Cañete Presidente Blas Cardoso El licenciado Duarte A todos los integrantes Lancito Cardoso César Quiroya Vemos Paredes Arriba Santo Domingo Arriba Pastoreo Si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelante Por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Arriba, arriba, arriba Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer La compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Que linda presencia señoras y señores En pista Santo Domingo Nueva Estrella Y Ataitú del Norte Ya de esta manera Cruzando la invitación Para el próximo 29 de octubre Y Ataitú del Norte La Paraguay, señores Nos preparamos para el 29 de octubre Estamos animando por Cantileza De José Ayala y Francisco Cardoso Y familia Hoy estamos animando señores Cantileza licenciada Amado Ortiz Si Adelita se fuera conmigo al cuartel Y familia por tierra y por mar Y por mar en un busque de guerra Que por tierra en un tren militar Arriba, arriba Si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Y si Adelita se va conmigo al cuartel Y si Adelita se va conmigo al cuartel Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita se va conmigo al cuartel Los hermanos López Ibarra Rancho Estup Rancho Los amigos de San José Hoy con el querido comisario Juan Ramón López Comisario Pedro López Vicepresidente de bloque De Caguazú Acompaña a sus amigos Doctor Pedro Lescano Acompaña a Yuyi Valenzuela Acompaña a Luis Sánchez Acompaña a Vino Chamorro Acompaña a Berserio Velázquez Los componentes del grupo Amigos del Paraguay Saludos al ingeniero Miguel López Y los grandes amigos Hoy en el día de la amistad En el día muy especial Amigos del Paraguay Se suma este equipo José Vega Estup Rancho Los amigos San José de los Arroyos El sábado pasado nos recibieron Pero bastante bien Se suma el querido presidente de bloque Caguazú Ricky Fernández Y comenzamos a palpitar con este equipo El 15 de agosto La asunción del Paraguay Amigos del Paraguay Respaldando con todo Al bloque Caguazú Yuyi Valenzuela se suma Comisario Juan Ramón López Comisario Pedro López Vicepresidente del bloque Caguazú Amo doctor Ricky Fernández Amo Berserio Abogado José Vega Se suma doctor Iván Zamudio Amigo del Paraguay Los amigos sancocianos Componentes del bloque aquí Presentes señoras y señores San José, San José Estup los amigos Es el rancho Hoy aquí presente Toda la gigante y poderosa comitiva San José, San José Estup Rancho los amigos Sigue, 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 sigue Que presencia, que presencia Al profesor Mercedes Benazquez Nuestro saludo El jinete obestante Arriba Amo doctor Iván Zamudio Con los hermanos allá de Costa Pujo Contaremos gracias al comisario Pedro López Y al abogado José Vega Estamos el once de noviembre Gracias, gracias tú Rancho Los amigos Y desde allí nos vamos a Barrero Rancho es linda Nuestra tierra Adelante Julio Mesa Adelante Johnny Santa Cruz Un abrazo grande Saludo cordial al amigo Julio Mesa A Johnny Santa Cruz Bienvenido Barrero Rancho es linda Nuestra tierra Nos aguarda el próximo 26 de agosto del 2024 No pico ahí no mora Amo me gusta ver Cordillera muete Este era paraíso Acuala equipo Vivo tiempo para dejar Para irme de este bar Maririco y Ejeva Barrero la barra Madero yo tu eres Ahora escogí esta historia Hoy me cerro en la gloria El campo de la costañón Mi también mi corazón Hoy me va a estar decente Como yo hoy en el queja fuerte Calvario feo Quien presencia Quien presencia Quien presencia Quien presencia Quien presencia Que los amigos de Rancho es linda Nuestra tierra Acompaña el querido gran amigo Fabián Liza Orlande Amigo Hugo Jiménez Arquitecto Rodrigo Zamorro Los hermanos Ayala de San José, los arroyos ¡Vamos, Julio Toledo! Y un cariño fin y bebo, y arroyito verdadero El 26 de agosto Y un camina entero, y a pobo, y a pobo, y a pobo La buena pena, pa, y a gente otra pura feino La cruzó de Barrero, reliquia del Paraguay ¡Vamos, Julio Mesa! Barrero se vio a Ayala, por diario, y que no quedó Oye, 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 delante de Coviabo Ay Parando a piñazay Católico me meteba, de cipanigo que te da Barrero del Paraguay Muchas gracias, Rancho de Inglaterra Y un tomado Julio Mesa, el próximo 26 de agosto Adelante, Azo de Quiriente, San Roque, Pablo Cué Adelante, Griselle Amarilla Las hermanas amarillas aquí presentes Adelante, San Roque 13, 13, 13 de agosto Las incomparables hermanas amarillas Esta va a ser decente, seré congredo A mi oreja topa, mamón mía y gocare Cuyipura va a llevar a vehículo y topa Asociación de Quinetes, San Roque de Pablo Cue Acompaña a la ingeniera Mónica Ayala en vista, señores Griselda, el saludo para Victoria Todo para la familia amarilla de Pablo Cue Saludamos al servicio de cantina Bodega La Gabriela La seduta y transfería, a más veces Bodega y Guilaguz La Gabriela S.A. Si hay gente honrado, que tal es el cuajar Que antes más se gusta, se toca e hizo fechazo Ni un pejete vivioso, hay botas de peigua Saludamos al servicio de cantina Bodega La Gabriela S.A. 13 de agosto, 13 de agosto, San Roque Muchas gracias Griselda por esta presencia Adelante Asociación de Quinetes, Nueva Londres Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado En el ruedero del balé Nadier Páez, Aníbal Gamarra En la feria se ha peleado, mucho gallo se ha mamado Ha perdido lo valiente Vamos Nueva Londres, vamos Nueva Londres La medida, la navaja, pa' mi gallo Nunca nada se la juega Como quiera El amigo Aníbal Gamarra es oriundo de 25 de diciembre El amor que a mí me queda debe ser Sin pretensiones pa' que te... A mi medida Y el próximo 23, 23 de diciembre La carrera de caballos y los 20 de colores para mí Son pura vida En la nueva londres, 23 de diciembre nos preparamos El amor que a mí me quiere debe ser Sin pretensiones pa' que te... De mi medida Espectacular los amigos de Nueva Londres Adán Smith, Javier Páez Aníbal Gamarra Aquí en Chimón Bolívar, señores Ya nos vamos preparando para patronales de Nueva Londres 21, 22, 23, 24 y 25 de diciembre Explota Nueva Londres En forma exclusiva este servidor animando allí Tengo gallo colorado que jamás se me ha rajado En el ruedo Del balé En la feria se ha peleado, mucho gallo El zapamado han perdido los valientes La medida, la navaja, pan y gallo Nunca nada, se la juega como quieran Adiós Y si quieres yo lo he puesto, mi dinero, mi pie, mi montura y mi caballo Arriba no eran hombres La carrera de caballo y los naives de colores para mí Son pura vida El amor que a mí me quiere de ser sin pretensiones pa' que estés A mi medida Muchas gracias Nueva Londres Gracias Javier Páez, Aníbal Gamarra Adelante jinete independiente Luis Sánchez Adelante con este tema Sereco y Tepe Luis Sánchez Un abrazo grande y un saludo cordial La bienvenida por un amigo destacado jinete, compositor y preparador de los caballos Luis Sánchez Por ese caballazo como siempre ¡Vamos! Por la potimea yo caue y se moría con mi teta ¡Qué presencia! ¡Qué estilo! Y voy con yñeco a abajo Se con cura me caneja Aceres que ya oye con clima Y cierta y te ove llena Ahí está el querido apreciado amigo Luisito Sánchez Otro que no podría faltar En esta monumental enjineteada con los amigos de la asa de jinete de Simón Bolívar Caen extraños y llenen problemas Cosas del mundo de San Verón La escoteaba la maica tuve y no me lleva a la llena de hueleco Al ingeniero Samuel Aguilar, bienvenido Gracias Luisito, muchas gracias Adelante al jinete independiente de Carallao El sicario Demencio Jiménez Adelante Demencio Jiménez Adelante Demencio Jiménez Vamos Demencio Carallao Ay potencia perdona Morenita encantadora Como a gente en colapora Ya no es a boi maje Lo que ya está acá tuete Previví como adichosa Con tu otro fiel amante Como a prese de comer Eres tu expresión hechicera Si ahí me va con espera Apenas va llenando El olvido y defenciado Se prepara San Jorge Coronel Oviedo En mi vida he disfrutado Ser un pastel de poicú Ya nos vamos preparando para el 24 de marzo 2024 Este gran amigo que recorre toda la república Nos invita a la ciudad de Carallao Una de las jineteadas más comentadas en la república Nos aguarda Demencio Jiménez En Carallao 24 de marzo Para la venta y que jamás Ella no va a ser dejen Tal vez sea a merecer El depresión de la guía Si se ninguno está así En el mundo deshichado Y por todo despreciado Oigo va a pensar sufrir Me va a llevar algún día Le digo a vos suprimiendo Vamos Bigote Vamos Nemesio Ope cuevo ese tormento Y que tú le comprender Acompaño querido Pedrito Ope no hay contagio Como y a un año vamos Como a ese mamonabo Está así quebrándole Gracias, gracias, gracias Demencio Jiménez Muchas gracias, seguimos Adelante Asociación de Quinetes San Jorge De Coronel Oviedo La familia Dávalos Adelante Francisco Dávalos Adelante Santi Dávalos Hoy regalando la presencia De Jorge Chávez Brito Gracias querido Francisco Dávalos Traigo un gallo colorado Que jamás se me ha dejado En el ruedo del balengue Cinco, cinco, cinco de noviembre En las ferias se han peleado Hace muchos gallos Han formado Han perdido Lo valiente En la medida La navaja Pa' mi gallo Nunca nada se la juega Como quiera El amor que a mí me quede De ser sin pretensiones Pa' que esté A mi medida Sigue, 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 sigue Paso de Ginete San Jorge De Coronel Oviedo La migazo Francisco Dávalos Su querido hijo Santi Dávalos Nos invita para el próximo Domingo 5 de noviembre Hoy os he quedado En la presencia De Jorge Chávez Brito Aquí en Simón Bolívar Traigo un gallo colorado Que jamás se me ha dejado En el ruedo Del balengue En la feria se ha peleado Hace muchos gallos Han formado Han perdido Lo valiente La gran familia De Bodega San Vicente Saludos La medida La navaja Pa' mi gallo Nunca nada Se la juega Como quiera Y si quieren Yo lo he puesto Mi dinero Y mi pistola Mi montura Y mi caballo La carrera de caballos Y los naipes De colores Para mí Son pura vida El amor Que a mí me quieren Debe ser Sin pretensiones Pa' que estén A mi medida Muchas gracias Francisco Dávalos Muchas gracias Santi Dávalos El otro panel El próximo 5 de noviembre Bien, seguimos Adelante Rancho Soñado Con este tema Volca cantada Al estilo Banda Joven Adelante Los grandes Sambios Ginete Rancho Soñado Adelante Calelí Mesa Adelante Román Mesa Adelante Adelante Mesa Blanca Fernández Y este Cuñales Ajú Pa' venir Mariana Y que Romita Un abrazo Grande al querido Calelí Mesa Arriba Arriba Chosañado Vamos Ramón Mesa Porza Calelí Mesa No de Que linda presencia Menos Mira de Rancho Soñado, ahí está el amigo, Carolina Mesa, Román Mesa, el amigo, adelante Mesa, la compañía hoy, Blanca Fernández, comitiva de Rancho Soñado, Cacimón Bolívar. Ella va con ese consuelo, la canípora, ese quebrantorá. Qué linda presencia, señores, los grandes amigos, Ginete Rancho Soñado, hoy, de esta manera, saludando, los amigos de Timón Bolívar. Muchas gracias, muchas gracias, Rancho Soñado. Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Pudé amarte siempre, con todo el corazón, trayecto tibado, desde aquel instante, de tu preciosa boca, que aprecio no a mi amor, y son tus ojos negros, los faros con sus luces, que alumbran mi camino, y también has de saber, seros mañaneros, con radios y amantinos, que alumbran sus fulgores, a un bello amanecer, de ella, virgencita amada, como quisiera besar, esa es tu boca de miel, que es un rico pontanar, y esa es tu negro lunar, que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me merece el contexto. Muchas gracias, Rancho Soñado, por esta presencia. Adelante, adelante, Gran Canita, y a Taichú del Norte. Adelante, Gran Canita, y a Taichú del Norte. Adelante, John Arendt, Silvio Gavirán, los amigos de Gran Canita, y a Taichú del Norte. Dios quiera que mañana, de corazón bonito, nuestro destino guíe, con mucha felicidad, entonces Josefina, podré cantar mi chozo, y más bellas estrofas, por toda la eternidad, de ella, virgencita amada, como quisiera besar, esa es tu boca de miel, que es un rico pontanar, y esa es tu negro lunar, que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me merece el contemplar. Muchas gracias, por esta presencia. De ella, virgencita amada, como quisiera besar, y esa es tu boca de miel, que es un rico pontanar. Y esa es tu negro lunar, que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me merece el contemplar. Gracias por esta linda presencia, Gran Canita. Adelante, adelante, Estancia La Naciente. Adelante, adelante, amigo de Guasunetá, Al presidente Alfredo Zamudio, Ramazón, Anitta Zamudio, Richard Zamudio, Rocío Zamudio. Nunca cabellera, penderon genuina, porque la nera era ni una igual. Arriba, Estancia La Naciente. Ahora se vota, vete, vacuña, y por habana, de Yoyajay. Los amigos de Guasunetá. De esta manera, marcando presencia, cruzando la habitación para el próximo año, 2024, 11 de febrero. La gente de Guasunetá, Estancia La Naciente, trayendo de esta manera, saludos a Simón Bolívar. La gente de Guasunetá, hoy, marcando presencia, el presidente Alfredo Zamudio, todos los integrantes, Richard, Rocío, Anitta Zamudio. ¡Una vuelta más! ¡Alguien, Samudio! ¡Valle, pa' y vale, un peño de llarán, ese hijo de la vaca es como un! ¡Once de febrero, la fecha marcada! ¡Valle, pa' y vale, la vaca es que ha pensado en cada caja de luz! ¡Nunca cabellera, na' de Yoyajayay, va a tener cautiva, va a coser, morejú! ¡Nunca cabellera, na' de Yoyajayay, va a tener cautiva, ¡Mácida cabellera, na' de Yoyajayayay appeared! ¡Nunca cabellera, na' de Yoyajayayayay! A ser pa' siempre blanquita y cotas de leje Arriba Santa Librada Durá mi pito, ve y pe amó de roja que vive A ser con ser uva, mime, tanquemos, ay, ay, ando Sé que beba y sale yo, le llevo el peón que me A pa' llenarte tan seme, blanquita de agua En pista, señoras y señores, Santa Librada, 20 de julio Capi y Marés, 5, 5, 5 de noviembre Tercer aniversario con la banda Capi y Marés Agrupación San Salvador, explosión musical Por qué interesa el doctor Víctor Marés Allí estamos, en los míos 5 de noviembre con Santa Librada Hoy vena de fútbol, ve y amó de humo de pibén Y con mi hija hué dolupe, ya rega caja de Con el cualcito Marés Cojame el pino, ve y te, oico, cuara, aj, ve y te ve Májame por el huépe, ahí ya dejó pa' de ser Arriba de Santa Librada, Capi y Marés Pá' llenarte pa' el tiempo, le lluevo se cuipén Ajá, mueve, we, 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 pe, y ayer lo a esa Ya te doyó ma'era, ya de la puestu pa' seme Que yo ya vena se cuipén, blanquita de señora Muchas gracias Santa Librada, Capi y Marés Por esta linda presencia, seguimos Adelante, aso de jinetes, San Jorge, Capi y Marés Adelante, ingeniero Juan Fernando Godoy Adelante, Eber Centurión, ingeniero 26 de mayo, Capi y Marés Adelante, San Jorge, Capi y Marés Ingeniero Juan Fernando Godoy Ingeniero Eber Centurión Y yo cantando te repetía A ti que marollas de pose Y yo cantando te repetía A ti que marollas de pose Asociación de Jinetes, San Jorge Desde la ciudad solidaria de Capi y Marés Hoy saliendo de esta presencia Y todo el respaldo A los amigos de Simón Bolívar Eber Centurión Juan Fernando Godoy Toda la competía De la única persona de Celsa Una noche, noche temblada Llena de sueños se demoran Bienvenido Capi y Marés Pero mi Virgen Tú me jurabas Decente, calatera y jucar A Simón Bolívar Si yo llegara tarde a tu lado Tú me decías Moneculta Y yo creyendo ser tu adorado Hoy hay, yo incumpero a yo Y yo creyendo ser tu adorado Hoy hay, yo incumpero a yo Hace de Jinetes, San Jorge Esta presencia en pista Señoras y señores El ingeniero Eber Centurión Nuestro saludo El ingeniero Juan Fernando Godoy Silvero Toda la familia acompañando hoy Por su extenso Godoy Verónica Todos los amigos componentes Continuó la Asociación de Jinetes, San Jorge Vamos Eber Centurión El jueves el viaje a San Joaquín Eber El jueves el viaje a San Joaquín Juan Eber Suplente de lujo Muchas gracias San Jorge Capil y María Por esta presencia Gracias, gracias, gracias Adelante Unión Adelante Cristian Cardoso Adelante Mario Yaleano Adelante Deniz Villalba 17 de diciembre Comitiva de Unión Cristian Mario Deniz Pisa, pisa San Joaquín De la jileteada La mitad Que lindo estardecer De jileteada Arriba, arriba, arriba 17 de diciembre Los amigos De Unión Nos invitan Que presencia Una tarde Es fenomenal Con este tema De la polca Manahuaya Característico Del estardecer Jiletero Aquí encima En Bolívar Departamento De Queagua Sur A la amiga Adalí Sosa A la amiga Adalí Sosa Salud Salud Acá en la tarde De un bello día Sabador De linda tarde Sigue mi pinto Y al rancho De San Rubea De amigos Llego a Parazán Compañero Bienja Y Cato De jileteada Aunque Vomere No va a quemar Este día De la interacción De la pistada De manera El alma Chinita Linda Seguó Temí A compás Ese trango De mi alazante Vea por aquel Tan idolatrada Y milagrosa Justas de mí De causa Sofrida Que por haber Sigue, sigue, sigue Un Dios Y me necesito Hacer a la jarola Corriendo Vais a Serena Y mi amor No hay payaguaría Y por la lloroba A mi soyacoma Ajajajajando Arriba, arriba A Serena A mí Se fue Aguaba A más que a mí Otra Que a ver Otra Debe Y ya la sabre Seaba Bajama A ese Toma Si no Quemos Viver Muchas gracias Unión Gracias a Cristian Y comitiva Gracias a Nacia El 17 de diciembre Adelante Estuque El Guachito Y a Teorigo Azur Adelante Israel Morales Adelante Junior Morales Adelante David Burgos Adelante Efraín Adelante Que se mantén Con ni la distancia Para el amor Con tu vinculita Comía la santa No aguantaba Amor Bajito Camino la trada Y mi la cosa Toma se huy Te pasa sorprenda Que por haber Y me necesito A Serena A Aaron Bueno Hay A Serena Y Mam Bum Un baillaguar Mía Y bueno Ay Anaba Aviso Ya Como A Jólandú Arriba Se va preparando Saló Caró Una vuelta, una vuelta más el gochito Ahí está, sigue la música Banda Joven El Juan de Mena Muchas gracias, Bacito, por esta presencia Gracias, Yaturi, Riva Azul Gracias, gracias a todos Gracias por venir a acompañar hoy Una vuelta, una vuelta más Para Israel Morales, para Junior Guachito, 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 señores Guachito Don Emira es un pueblo conocido Y honrado con su digno juventud Y yo saludo a ese pueblo tan querido Y en mi canto hoy le rindo gratitud Los muchachos son activos y guerrilla de amor Y tu mamá son de alta licencia No motivos agradables a los verdaderos Porque en su alma lleva la doble función Y el 17 de ese high school Arriba Al licenciado profesor Armado Al amigo Ignacio Romero A toda la gente de Juan de Mena Saludos Al amigo Lorenzo Aguayo Arriba Juan de Mena Regunto Vera Arriba Juan de Mena Al amigo Galeano Saludos Sigue, sigue, sigue Muchas gracias, gracias, gracias Adelante, adelante Sarocaró Coronel Oviedo Adelante Rodolfo Alfonso Adelante Rodolfo Alfonso Los amigos de Sarocaró Coronel Oviedo Nos preparamos al próximo 27 de agosto Un abrazo grande, mi gran amigo Denis Vázquez Vamos a estar marcando presencia Por gentileza del querido amigo Licenciado Cristian Ramón Destacamos la presencia hoy La cobertura de fotografía Mari LM Gentileza de Elías Franco Fotografía Mari LM Cubriendo Gentileza de Elías Franco hoy En presencia de los amigos de Sarocaró Coronel Oviedo Rodolfo Alfonso Acompaña al querido amigo Francisco Dávalos Santi Dávalos Se va preparando Niú 12, 8, 12, 8 Se prepara doctor Iván Gensamudio Muy bien De a poco se está despidiendo La agrupación Banda Joven de Juan de Mena De a poco se está Despidiendo Entonces vamos a Ir cerrando la presentación Muy bien Muy bien De a poco estamos cerrando la presentación Los muchachos La banda joven de Juan de Mena Espectacular los muchachos A puro pulmón Tenemos tres temas Tres Tres temas Entonces para ir cerrando Entonces Seja Sembar A casa de compañero Para recibir A este gran querido amigo Ginete Doctor Iván Zamudio Adelante Derni Jiménez La asociación de jinetes Deirú Trayendo la invitación Currial para el 8 de octubre Vamos a ver Quien anotó este tema Gustavo Seja Sembar Me imaginaste coser A pepujar en el tren Ay esa cutu cutu Se corazón se llopó A esa sende y su pez Vamos doctor Iván Zamudio Derri Jiménez Arriba Ya nos preparamos para el próximo 8 de octubre La gran jineteada La convocatoria de Nino Gustavo Ya nos vamos preparando 8 de octubre Ciudad en 1 se recibe La poderosa asociación de jinetes de U Con el querido autor Iván Zamudio Saludamos A todos los amigos de U Que marcan presencia Aldo Godoy Si puedo, me rascito aquí al escenario Aldo Godoy Por favor Ya nos preparamos para el desfile Minutos más señores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Trayendo la invitación para el 10 de marzo Amorita misteriosa de Nacero Amorita ABS cantadora y votar se perdona, se atenderá y jugar a mi estrella guiadora, mi esperanza protectora y votar seré igual. Y la selva adornada ni el nido de riqueza, no lo cambia y se princesa aunque el nudo va a toquer. Toda esa gente no ve a qué nombre me nombres, de que se deja la grandeza solo diosa o peruinta, pero de a mí te coja Eva, mujercita idolatrada, y mi diosa dorada, no que no te coseche, a nivel apódecer en mi bohemio alejada, nacerá y juro mi amada, de volquente señal. Jesús de Nueva Londres, adelante doctor Jorge González, con este éxito general Stroessner, un abrazo grande al querido Ignacio Penayo, Carlos Orpiola, para Fernando González. Hola amigo Nacho Ramírez, que mañana va a estar el cumpleaños de parte de los amigos de Astro Gretel de Buituita. Feliz cumpleaños Nacho Ramírez, todo lo cometido, un saludo. Mi saludo y mi respeto a mi querido gran amigo doctor Jorge González por el día de la amistad, un gran amigo de los animadores, ahí está Carlos Orpiola, está Nacho Penayo, está Fernandito González, que comitiva Niño Jesús de Nueva Londres, 19 de noviembre, nos preparamos. Claro que sí, y saludamos a la familia González de Buituita, que acompaña también, al querido Alvino González, vamos Richard, saludamos al querido Hugo. El amigo Nacho Ramírez, saludo. La regla de parte de Azro Gretel de Buituita, vamos Denny Ferraño, compañerazo, vamos Denny. En minutos ya realizamos el desfile posterior a presentación, y otra visa importante, está liberado la caminera para todos los amigos, rumbo a Ciudad del Este, rumbo a Santaní. Saludamos a la licenciada Sandra Rojas y comitiva de Amistad, que está por ahí presente. Feliz Día de la Amistad, saludos compañera. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Estamos en el orden número 84, y querido profesor Gustavo, queremos mencionar también que el amigo Nilson Godoy está haciendo la entrega de los pergaminos, ya que tenemos también el tiempo establecido también para el desfile. Entonces, él ya está haciendo la entrega correspondiente de los pergaminos recordatorios de este evento. Vale destacar, vale destacar, banda joven va a seguir con nosotros, banda capivari de segunda hora. Vamos a seguir más, nos dice. Tenemos preparado el desfile, tenemos 20 asociaciones que faltan sacar. Jaumeña nos embata la mitad de ella, pues vamos bien de desfiles y a lo doy. Así que, eso es lo que vamos a obedecer, vamos a continuar. El hijo, el tema Yo Soy Norteño, Agroganadera San Antonio. Hoy con Antonio Galeano, Eladio Salinas, desde Punta Suerte. Adelante, adelante, adelante. Ya nos vamos preparando para el 14 de enero. ¡Abrame cancha, que quiero entre la raza, cantar como se canta, allá por mi región! Tengo una fama de blanco y mujeriego, y yo nunca lo niego, pues tienes la razón. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! En los amores hay bien correspondido, en eso sí les digo, no hay nadie como yo. ¡Arriba, agroganadera San Antonio! Soy el azote de todos los malditos, pero con los amigos soy puro corazón. Los amigos de Punta Suerte, señores. Yo Soy Norteño, Yo Soy Norteño. ¡Arriba, agroganadera San Antonio, Punta Suerte! ¡Antonio Galeano, Eladio Salinas! ¡14 de enero, señores, Punta Suerte, no se aguarda! Soy de esa tierra donde ha nacido Dios. Soy de los hombres que no hace mucho ruido, pero cuando hay motivo, demuestran su valor. ¡Arriba, arriba, arriba, San Antonio! ¡Se prepara, agroganadera Godoy de Ribucuá! ¡Otra vuelta, Punta Suerte! ¡Antonio Galeano, Eladio Salinas! ¡A esos fulanos, con aire de balito, que tengas buen presente, que soy hombre de beber! ¡Tengan cuidado, que el vientre no se muerde! ¡Para mi buena suerte no sé lo que perder! ¡Adiós, paloma, de Goya, me despido! ¡Le dejo mi cariño, le dejo mi canción! ¡Adiós a todos, no quieran ir conmigo, o sigan mi camino, que no sé a dónde voy! ¡Yo soy norteño, yo soy norteño! ¡Arriba, arriba, arriba, agroganadera San Antonio! ¡Soy de esa tierra donde ha nacido Dios! ¡Siempre para ver mis rutelas! ¡Soy de los hombres que no hace mucho ruido! ¡Pero cuando hay motivo, después se hace un olor! ¡Muchas gracias, muchas gracias, agroganadera San Antonio! ¡Adelante, agroganadera Godoy de Ribucuá! ¡Dernis Rotela! ¡Adelante, Dernis Rotela! ¡Agroganadera Godoy de Ribucuá! ¡Aquí está banda joven de Juan de Mena! ¡Sonidas, explosión musical de Capi y Maré! ¡Hoy animando este servidor Gustavo Cáceres! ¡Por gentileza de Bodega, la Cordinha Yerana! ¡El mejor servicio de cantina en Paraguay! ¡Cobertura total de Caraya! ¡Hola! ¡Hoy con Johnny García, fotografía! ¡Hoy con fotografía, Mari L.M. ¡En pista, en pista, Derry Rotela! ¡Agroganadera Godoy! ¡Se prepara San Luis Simón Bolívar! ¡Espectacular, espectacular! ¡Los amigos, señoras y señores! ¡Hoy estamos animando por gentileza al licenciado Julio del Valle! ¡Y los componentes de la Aso y Ginete de Santo Domingo! ¡Que nos espera el próximo sábado 5 de agosto en Juan de Mena! ¡Arriba, arriba, arriba, Iribucoá! ¡Derry Rotela! ¡Agroganadera Godoy! ¡Bartón Guazú! ¡Se acaba! ¡Arriba, arriba! ¡Se prepara San Luis Simón Bolívar, doctor Pedro Orescano! ¡Untra vuelta! ¡Agroganadera Godoy desde Iribucoá! ¡Muchas gracias, Iribucoá! ¡Gracias, Derry Rotela! ¡Adelante San Luis Simón Bolívar, doctor Pedro Orescano! ¡Hoy con Matías Orescano! ¡Hoy con Jesús Manuel Burray! ¡Hoy con la querida Amazona, Erika Florentine! ¡Hoy con Diana Florentine! ¡San Luis Simón Bolívar! ¡En pista! ¡Matías Orescano! ¡Jesús Manuel Burray! ¡Arriba, arriba, San Luis! ¡Inca presencia de los amigos! ¡Lazo al finete San Luis Simón Bolívar! ¡En esta hermosa tarde que estamos compartiendo! ¡Una fiesta más tarde de la tradición paraguaya, señoras y señores! ¡Cumpliendo de esta manera con todos los amigos jinetes! ¡Arriba, San Luis Simón Bolívar! ¡Aniversario monumental de la Asociación de Jinetes Simón Bolívar, señores! ¡Qué parra, qué parra! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Diana! ¡Autor Pedro Orescano! ¡Matías! ¡Jesús Manuel! ¡Se prepara Jorge Godoy! ¡Ganadera celeste! ¡De doctor Cecilio Baez! ¡Este es el sonido de explosión musical! ¡Y la banda joven en vivo a segunda hora! ¡Banda Cati Ibarri! ¡Cerramos con agrupación Tierra Sonora! ¡Ahora mío Tomás Martínez! ¡Saludos al profesor Aldo Boloy! ¡A la comitiva de la Asociación de Jinetes Simón Bolívar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias doctor Pedro Orescano! ¡Gracias San Luis Simón Bolívar! ¡Adelante! ¡Ganadera celeste! ¡Jorge Godoy! ¡Adelante ganadera celeste! ¡Jorge Godoy! ¡Adelante! ¡Y salida para los amigos! ¡Ganadera celeste! ¡Vamos Jorge! ¡Saludamos a toda la gran familia! ¡Jorge Godoy! ¡Ganadera celeste! ¡Esa es la querida Cecilio! ¡Oy! ¡Un abrazo grande al ingeniero Samuel Aguilar! ¡La gente de Campo 9 que está presente! ¡Arriba los amigos de Campo 9! ¡Hoy estamos animando que en Vileza los grandes amigos de Santo Domingo Nueva Estrella! ¡Gracias a la comitiva de Yatradicido Norte! ¡Licenciado Amado Ortiz! ¡Celso Cañete y toda la comitiva! ¡Hoy la presencia de Mirta Martínez! ¡Y sigue, sigue! ¡Hoy la presencia de Jorge Chávez Brito! ¡Gracias al querido amigo Francisco Dávalos! ¡Delazo de Ginete San Jorge de Coronelos Viedo! ¡Agradecimiento muy especial! ¡La presencia de Ignacio Páez! ¡Qué interesa del querido amigo Nilsen Godoy! ¡El ingeniero! ¡A vos, Dani Peraño! ¡Compañerazo de escenario! ¡A vos, Guito Benar! ¡A vos, Guito Benar! ¡Vamos, Eugenio! ¡Fuerza, presidente! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias, ganaderas Celeste! ¡Adelante, hermanos Piñanes! ¡Adelante, Asterito Piñanes! ¡Funio Piñanes! ¡Adelante, hermanos Piñanes de Barrero! ¡Adelante! ¡A vos, Guito Benar! ¡Nos Guito Benar один fundamental! ¡Viste a los hermanos Piñanes hoy hasta Simón Coríbar! ¡Asterito Piñanes! ¡Junior Piñanes desde Agüeyte! ¡Empeñe de Mayana! ¡L durece de Julio es la invitación para los amigos! ¡L durece de Julio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Asterito! ¡Sus為enamiento! No me he dicho fuera oye, hermano, al menos vos que vos dará hoy coja pues uno no. Ay, pa uno piña que tú carretero vamos a buscar, y a ti huino que caerá y con la caranca, baby, tú. No, 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 no. Muchas gracias hermanos piñanes, muchas gracias Bienvenido a Perito, para Julio Y este tema para recibir al gran amigo Jorge Cabrera El quinete cacupeño Adelante Jorge Cabrera Este es la capital espiritual de la República del Paraguay Cacupeño, querido y apreciado amigo Jorge Cabrera Feliz cinta de esta tarde a Simón Bolívar Vamos Jorge Feliz aniversario a su lejiente a Simón Bolívar Esta es la mayor fiesta de la tradición paraguaya Con gran pionero, gran amigo, Jorge Cabrera Desde cacupe Acompañan sus amigos Está el doctor Pedro Lescano, está Luana Barreto Castelito Tillanes Jorge Cabrera Arriba cacupeño Se preparan los hermanos Vera de Vaquería Muchas gracias Jorge Cabrera Cacupeño, muchas gracias profe Ignacio Paz Seguimos Con Polka cantada banda joven Recibimos a los hermanos Vera de Vaquería Adelante de Arles y Comitiva Aquí está banda joven de Juan de Mena Y con el sonido Polka Paraguaya Y recibiendo a los amigos de Vaquería Hermanos Vera A Capela Mirando a Capela Este compañero Este tema reciben a los amigos de Vaquería Hermanos Vera Adelante de Arles A Capela y de lo bueno Polka Paraguaya La banda joven Va Vaquería Vaquería, Vaquería Inseparables hermanos Vera De esta batería Departamento de Caguazú Marcan presencia Arriba, 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 arriba Al amigo Juancito Beniargo El saludo Gracias, gracias Arriba, 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 arriba De que juicio pasará Los hermanos Vera Viajaros, arriba, arriba De que juicio pasará Ex barbudo Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Seco, aco, intero, caigo Acó, iros, caro Hermanos Vera De Baquería Y esta presencia Los amigos Arriba, arriba Ya se prepara Caguicupe Dice, sigue, 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 sigue ¡Suscríbete al canal! 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 patronal de La Pastora, viernes cuatro, sábado cinco, domingo seis de agosto, La Pastora de la mano del Club de Jinetes, La Pastora. Y por supuesto recibimos a los amigos del Club de Jinetes de La Pastora, con el tema que identifica a los amigos del poderoso Club de Jinetes de La Pastora. Con este éxito cantado, señoras y señores. Buena seña, buena seña, se cayó el sombrero. Los amigos del Club de Jinetes de La Pastora, hoy con la presencia del querido Roque Arturo Paez, Hugo Jiménez, los Jinetes juveniles que hoy acompañan. Señoras y señores, una presencia importante del club de Caguazú. Acompañando al querido Fabián Linsaurralde, la llena de la invitación para el próximo fin de semana. Cuatro, cinco, seis y ocho de agosto, la fiesta patronal de La Pastora. Vamos, Hugo Jiménez. De hoy en ocho, la jinetearra que va a explotar el Paraguay. Se comenta en todos lados. La Pastora, La Pastora, domingo seis de agosto. El amado, el poderoso, Club de Quinete de La Pastora. Hoy con Hugo Jiménez, presidente. Con Arturo Paez, el gran coordinador. Y los amigos que acompañan. Vamos, David, vamos, Javier. Arriba, Will. Un abrazo grande al querido Cristian David González. Una seña importante. Vemos a Samina, ve sombrero, bodega, la coliguera. A ver si. Año de Patroina. Parra, se va. Año de Penomina. Año de Patrona. Arriba, 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 arriba la pastora Se va despidiendo de a poco banda joven de Juan de Mena Cerrando la presentación de a poco Caballería Pastorense en pista encima de Bolívar Vamos Roque, Arturo Arriba, 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 arriba La pastora Arrancamos el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto Patronales de La Pastora Muchas gracias por la presencia Club de Jinetes de La Pastora Para el domingo 6 la invitación cordial para todos los jinetes y amazona de toda la república Por supuesto muchísimas gracias por esta magnífica presencia hoy Trayendo su saludo a los amigos de Simón Bolívar Cantíname la asombrosa Y tampoco nos estamos yendo con dos temas queremos despedirnos Con dos temas Polca Paraguaya Y seguimos con esta capela Muy bien, muy bien, muy bien, entonces De esta manera se va despidiendo banda joven de Juan de Mena Con este tema queremos recibir a los amigos de Repatriación Andrés Mena, César Mena, Fabián, Antonín Mena Toda la comitiva con esta Polca Repa Adelante 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 De esta manera, señoras y señores, a poquito se despide cuando el joven se conteneda diciéndole muchas gracias por la confianza de la Asociación de Cinete Simón Bolívar ¡Vamos, Ingeniero Miguel López! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ingeniero Miguel López! 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 Ábrame cancha Que quiero entre la raza Cantar como se canta Allá por mi región Tengo una fama Del blanco y mujeriego Y yo nunca lo niego Pues tiene la razón En los amores Se vio correspondido En eso si le digo No hay nadie como yo Soy tenazote de todos los Pero con los amigos Soy puro corazón Yo soy norteño Yo soy norteño Soy esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo Lo muestra en su valor A su San Miguel Unión Señores marcando presencia Grandes amigos Departamento de San Pedro Hoy hasta Simón Bolívar Por su licenciado Digo Ortiz Para la comitiva A su fulano Otro aire de valiente Que tenga buen presente Que soy hombre de ley Otra vuelta Otra vuelta San Miguel Unión Tengan cuidado Que el viento no sea muerte Para mi buena suerte No sé lo que perder Se prepara San Miguel Julio Toledo Adiós paloma Le voy ya me despido Le dejo mi cariño Le dejo mi canción Adiós a todos No quieran ir conmigo Pues sigan mi camino Que no sé a dónde voy Yo soy norteño Yo soy norteño Vamos José Vega Hoy es la tierra Donde ha nacido el Dios Hoy es los hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo Lo muestra en su valor Muchas gracias Muchas gracias San Miguel Unión Muchas gracias Por supuesto Por supuesto De ahí nos vamos Con la ganadera San Miguel El jinete Abogado Julio Toledo Y este éxito musical Señoras y señores Recibiendo Al querido amigo Julio Toledo Adelante 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 Julio Toledo Ganadera San Miguel Desde Coronel Oviedo Marcando presencia Trañendo todo su apoyo A los amigos De Simón Bolívar Hoy con una presencia importante De grandes amigos Que acompañan En pista El querido Julio Toledo Ganadera San Miguel Cuando menos yo pensaba Encontrar en mi camino El bondadoso destino Se da penemos hoy Acompaña Felipe Godoy Desde Icaro Estén Y tal vez por desastino Vamos arquitecto Rodrigo Chamorro Desde que era la quino Donde vos se dejó Vamos Julio Ya se nada Cuando menos yo pensaba Saturarme de alegría El querido gran amigo Inseparable Carlitos Estigarrilla Que llegaste a un buen día Santa Clara Potecorón Vamos doctor Jorge González Vamos Richard González Vamos Richard González Y el rey que la armonía Puede ser Vamos Dani Solalinde Asterito Piñanes Acompañando Al querido Julio Toledo Al querido Julio Toledo Ganadera San Miguel Un amigo que siempre cruza Las fronteras Del departamento Para llevar siempre Sus saludos Y apoyo de siempre Gracias al querido Julio Toledo Ya nos preparamos Para el próximo 7 de octubre O la asociación De jinetes O Betense Vamos Ganadera San Miguel Vamos a estar el próximo 20 20 de agosto Con el amigo Víctor González En Santa Nibor Su gentileza Gracias Julio Toledo Es que nunca yo esperaba Del destino Esa suerte Vamos San Miguel Coronel Oviedo En dichoso me convierte Será y cura moñete A todo el equipo Del grupo de amigos Del Paraguay Saludamos Y te querré Hasta la muerte Hasta que la reina Eretero Yo apenas llegué Yo te juro Reina mía Que no habrá Un solo hombre En mis brazos Si te nombro El mundo Lo pisa Cuella vez En mi mente Llevaré Tu recuerdo Al que me asombre En mis brazos Yo te nombro Hasta la muerte Muchas gracias Ganaderas a Miguel Gracias Julio Toledo Adelante los amigos De Tacuacoraca Millita Un abrazo grande Al mi gran amigo Wilson González Al querido Carlos Benítez Próximo año En el mes de marzo Invitando a los amigos Ya tenemos Fecha a confirmar Los amigos Vamos Tacuacoraca Millita En el ministro de laur но La comida desde aquí va a ir y hoy viene vos pensándole llegando. Eres con el pop en el juventud, ale y por la boca, ale y contaba. Y por la bojita era de ver y carangiales aguantes por tu coro. ¡Eh! Acompaña, acompaña a los amigos, al querido Wilson González, Carlos Benítez. Arriba, acompaña a los amigos de Simón Bolívar, los amigos de Coronel Oviedo, los amigos de Caguazú, los amigos de Nueva Londres. Se prepara allá hasta Haití del Norte. Se conaymo, hay neco, se mora, disculpe, hoy me dejamos, o muero de menos. Pero en esta vida la gusto a canónico, no hay canto y hay ella forzada. ¡Ah, querido Juancito Martínez! Que me tocó a la cojeta, la sabané, interés, mi no tenemos, y si va. Así mambo, y tengo la cumibanda, y chavo, y bote, hoy poco, agua. Agradecimiento al ingeniero Miguel López por ese respaldo infinito para que podamos continuar con la presentación y de esta forma cumplir con los amigos jinetes. Gracias, ingeniero Miguel López. Mientras estamos aguardando a la banda Capillabarú, se va preparando Cheletú y el Norte. Muchas gracias, muchas gracias, Wilson González. Adelante Miguel Ríos, adelante Ligio Acosta. Adelante Miguel Ríos, adelante Ligio Acosta. Adelante Miguel Ríos, adelante Ligio Acosta. Los grandes amigos, esta poderosa asociación de jinetes, y hasta instruir el Norte, con Miguel Ríos, con el Hijo Acosta, uno de enero. Adelante Miguel Ríos, adelante Ligio Acosta. Se prepara Granja San Lorenzo. Adelante Miguel Ríos, adelante Ligio Acosta. Muchas gracias Miguel Ríos Gracias al hijo Acosta Uno de enero Gracias a la gran familia La Aso de Ginete y a Taitú del Norte Poderosa asociación que nos invita para el uno de enero De ahí queremos ir a Alto Paraná Marca presencia los componentes de la granja San Lorenzo Hoy con la querida Sharon Rotella La gran familia Rotella Destacada presencia entonces hoy Y una capela pedimos banda joven Si por favor podemos complacernos con este tema Para saludar a la gente que vinieron de Alto Paraná La gran familia Rotella Marca presencia granja San Lorenzo Hoy con la querida Sharon Rotella Y este tema A la amiga Adalí Sosa también que está presente Saludos con este tema Hoy me necesitas en la aroma Haciendo beijas, serena y flambú En un maya o a mí Hay por noñanoma A mi soyacoma Haciendo beijas, serena y flambú Desde Ciudad del Este, Alto Paraná Una familia que recorre toda la república Hoy destacada presencia Granja San Lorenzo La gran familia Rotella Con la querida Sharon Rotella en pista Y amigos que acompañan Haciendo beijas, serena y flambú En un bello día El Salvador En un bello día 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 Mi huevo alazán Compañero Fiel Y cato Aunque No voy a llevar Te llevo en el alma Chinita linda Seguo de mí A compas Blanco De mi alazán De mi apuraje Tan Ido la Estrada Y milagrosa Tu paz De mi De casa Sofrida Que por haber Hoy me necesitan Serena Aroma O que no Beijas Serena Y flambú Un bello A mí Con Hay aromá A mi Soy Apoma Am Apoyando A serena A mí Se fue Aguá Am 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 Que a mí Otran Que a ver O que no Beijas Arasa Dese Am Am Saludamos al querido Pedro Villalba A Lorena Rutela Que están acompañando La querida Sharon Rutela Granca San Lorenzo Desde Alto Paraná Traiendo presencia y estilo Y ya se va preparando Los amigos de San Blas Te dedico a Anemí La familia Rutela Saludos No se llama el tiempo Ni la distancia Para el amor Amor Gustavo Pargo a mi chivita Comía la sangre Vea por aquel Tanido la traga Y milagrosa Tu panza Andrés Descansa Sufrida Que por haber Hoy me necesito Hacer a la aroma Pogiendo A esa serena Y fue Amor En la llave A mí Hay tono Y aroma A mi Soy Yacoma Aca Yando A serena A mí Se fue A Cuaba A más Que a mí Otra Que a ver O tendré La insula Se deseaba A más Que se Jamás Si no Que Volve Muchas Gracias Granja San Lorenzo Gracias Sharon Gracias A toda la Familia Amigo Pedro Y Toda la Familia Muchas Gracias Y desde Alto Paraná Nos vamos Hasta el Departamento De Paraguari Adelante San Blas Tevi Cuaremi Saludamos Al doctor Cristian Jiménez A Marco Garcete Al querido David Núñez Próximo 27 de Enero 2024 Como cada Año Tradicional Una de Las fiestas Grandes San Blas Tevi Cuaremi Nos invitan Cerrando La presentación Con esta Asociación Que vino Desde lejos Desde el Noveno Departamento De Paraguari Sigue 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 Vamos Cerrando La presentación Y se va Preparando Saludamos A Claudio Inza Horral De Morel De Pedro Juan Caballero Ginete Que nos Acompaña En esta Fecha Vamos Los amigos De San Blas De Icuaremi Doctor Cristian Jiménez Marco Garcete David Núñez Muchas gracias Muchas gracias Por la presencia De los amigos De San Blas De Icuaremi Ellos hace rato Ya llegaron Pero tuvieron Un inconveniente Por el camino Se ha topado Y entonces Fuerzas los muchachos Gracias también Por venir a compartir Con los amigos De Simón Bolívar Los amigos De San Blas De Icuaremi Doctor Cristian Jiménez Toda la comitiva Muchísimas gracias Muy bien Señoras y señores Con esto Estamos cerrando Con la lista Asociación Por asociación Por orden De llegada Así como se había Anotado En la entrada Hemos cumplido Sin variar ninguno Y estos minutos Es por gentileza Ya del querido amigo Ingeniero Miguel López Desde el grupo Amigos del Paraguay Y aprovechamos Este momento Para invitarle En un día Muy especial Día de la amistad Cómo no Destacar la presencia De los amigos Del Paraguay Hoy Aquí está Miguel López Está José Vega Estamos Estamos Lo que conformamos Este grupo Tan imponente Grupo de amigos Denominado Amigos del Paraguay Y queremos saludarle A los componentes Del grupo Amigos del Paraguay Quienes están sobre caballo Queremos saludarle Con este Dalle y como Aina 200 años Pista para Amigos del Paraguay Adelante Adelante los componentes Amigos del Paraguay Pista para este grupo Arranca Vilio Chamorro Uno de los integrantes Comisario Pedro López Vamos Juancito Un abrazo Los componentes Del grupo Los amigos Del Paraguay Vamos Doctor Ricky Fernández Comisario Juan Ramón López A la comitiva Club 8 de Diciembre Cleto Romero Saludos Vamos Ingeniero Antonio Ayala Ay, ay, como Aina 200 años Ya llegó Ustamante Más no llegué Vamos Fabián Y Chaurralde Que te prohibido Que amor Agenoñe Miña 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 Vamos Vamos Erika Florentín Vamos Diana Vamos 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 que el gobierno de la Vía Comanda, la Hira, hoy, botan, yo, ya, Pichon. Esto es Ricky Fernández, que grande amigo, el querido vicepresidente del bloque, gran amigo comisario Pedro López, al abogado José Vega, ingeniero Miguel López, toda esta gran familia de amigos del Paraguay, al grupo de aplauso, al público que compone este grupo. ¡Saludos! ¡Arriba! Vestas cojí y rico pogo a su morir, juzguen o huio y cogo a su vez. Primero voy y la vieja manda Ellos pueden negatirse Para donde ellos pueden pisar de calle Si los cientos años no hay ahí como hay Al querido José Vega Ingeniero Miguel López, un abrazo grande Por gentileza al ingeniero Miguel López Muchas gracias amigos del Paraguay Muchas gracias Música Ayer pan de ese hotel Con abajas en la vida ¡Vamos Igeniero! ¡Uh! Morico la alegría La yayo y juma vive Y ante ñayo tendé A upe y sama todo el tiempo O vive el sufrimiento Durante que llegó de Arriba la gente de Simón Bolívar A la gente de Simón Bolívar Que está de fiesta patronal A la aso de jinete Simón Bolívar Aniversario Grande la aso de jinete Simón Bolívar El saludo de parte de la banda joven Música Cojaba cojaba a enoña Ya fuelo y mira a enoña Porque me oyó ahí coñete va O ya muevo y rovin Y en de neco ya se guí Peleba y mamadeaba Y en de neco ya se guí Nayar o bien no llega O sea ñaqui ni 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 Ya viene llegando Banda Capillibarín para sumarse A la segunda agrupación Al concejal departamental Lorenzo López Saludo Grande a toda la colectiva Vamos a concejal el saludo, abrazo Arriba, arriba Ni antes más ya seguí Con la penilla seguí Como bajar en la vida Ya ella jamás Al concejal municipal Ernesto Caballero Saludos De parte de la familia Gozoy Al interente de San Joaquín El querido Luis Palacio Saludos a toda la colectiva San Joaquín Doctora Luz Miriam Núñez Azo Toro Negro Vamos licenciado Vamos Blas Vamos Lorenzo López Arriba, arriba Y antes más ya seguí Con la penilla seguí Con la caja de la vida Ya ella jamás Y yo pego Y antes más ya seguí Con la penilla seguí Con la caja de la vida A los grandes amigos que están viendo Caraya Online en los Estados Unidos Los amigos de Caraguay En la Pocón Para Paraguay, amigos Que en el mundo Carayao Con la caja de la vida De la vida Con la caja de la vida Y en la vida Vamos Maracito Gonzales Saludos al concejal Ernesto Caballero de parte de la familia Godoy Que está compartiendo gran amigo, concejal Ernesto Caballero Cero vaca a mi mi, y vos te temo y ereba Hoy me cuí por ahí lleva, o te temo y papá A mi casa y ciro ábalo de la pastora Yo mi conocí de un pepe o pura que iba Alemana que te ve iba, para voy a que ella vive A mi culata yo voy, para leer a nene no te pe A mi casa y ciro de mi agüe Hoy me naranja, aguacate, aguavira Año a ti agüe, se tuja, a salero, a toro Muchas gracias, muchas gracias banda joven Muchísimas gracias Ingeniero Miguel López Muchas gracias, gracias por ese respaldo, por ese apoyo Cumplimos entonces con los jinetes de esta manera Y nos queda la segunda vuelta ya con la banda Capibarú A quien le esperamos aquí en el escenario Para continuar, gracias banda joven En este momento ellos bajan ahí a instrumental Por gentileza Ingeniero Miguel López Aquí enfrente del escenario, va a abrir instrumental Entonces mientras se prepara, banda Capibarú Gracias, saludo para las amigas también que están a full Sí, para, ahí le voy yo a Darcy, a Adri Profe, Gustavo, Jorge, quiero decir a la gente Tenemos una información que Asado por estaca, 70.000 guaraníes al remate Solamente 70.000 guaraníes Oferta, oferta, oferta A dos por 140.000 guaraníes Así es Así es Dos por 140 y uno lleva por 70.000 nada más Muy bien, espectacular Seráña, tú estás la chiquitita Añando, estáñando Añando patas A mirar a mí, o Daniel Solalinde Están llegando el grupo que le dio ese realce Imagínense el tema que ellos han tocado chiquitita Hace cuestión de un mes En nuestra programación Tradición para Guaya TV Así es Está teniendo más de 150.000 visitas en YouTube 153.000 visitas en YouTube Impresionante chiquitita Está pegando de todos lados Y estaba viendo hoy en concentración de Los chicos del Del club Caguazú Caguazú fue un club Estaban en su concentración Y todos pedían chiquititas Todos lados, todos lados Pero es de la banda Capibar Lo que se pide Así que están llegando los muchachos Enseguida vamos a escuchar en vivo Pero mientras Vamos a ver si banda joven En qué lugar se ubica Ya para Con ingeniero Miguel López Que está dirigiendo allí Para que se pueda escuchar Por supuesto Mientras Agradezco en forma muy especial A Bodega La Cordillerana Por su gentileza Hoy venimos a Animar la jineteada Muchas gracias Bodega La Cordillerana Toda la gran familia Que está cubriendo A pleno No solamente esta jineteada Sino también Los eventos de la fiesta patronal Y por supuesto La gente que quiera llevar A su evento Bodega La Cordillerana El mejor servicio de cantina Por supuesto Esta iluminación Que tenemos En el picadero Es por gentileza De Bodega La Cordillerana Los reflectores Que ustedes ven ahí al costado Entonces son De Bodega La Cordillerana Que ofrece ese servicio Además Con cantina Bien surtida Por supuesto Con todo el equipo De trabajo Que hoy Está presentándose Bodega La Cordillerana Desde Capi Valida 0981-686-32 1�ın 2ou 3ou 3ou 5ou 3ou 4ou 6ou 3ou 3ou 5ou 4ou 6ou 6ou 7ou Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos a Tito. ¡Vamos, carayos! ¡Vamos, carayos! ¡Vamos, carayos! El tema del momento, chiquitita. Saludamos a Adri Torres para Darcy. Amigas que están presentes. ¡Vamos, Darcy! ¡Vamos, Adri! ¡Chiquitita, Gina! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! Arquitecto Rodrigo Chamorro. Saludos, bienvenidos, feliz día de la amistad. La gente de Coronel Oviedo, próximo 7 de octubre. Estamos agendando ya, por supuesto, el invitado a los amigos. Nos invita el querido amigo Davidio Chamorro, presidente de la Azobestense. Para Paraguay, América del Mundo, transmite en vivo, Carayaola, ahí está. Con ese micrófono de ambiente. Saludamos al amigo Reca de Caguazú. Amigo Reca ahí, para Cristian David, que recientemente llegaron. Saludos. Ahora, familia Rivarola. Nuestro saludo. A los amigos niños de sur, que ya están en modo infante. Por favor, a caballo, los amigos. ¿Está tuyo? Mirá el amigo David, David Ciso. Véntelos a Londres. Veintitrés, veintitrés, invita con a Londres. Ven con los amigos de niños de sur. Vamos a estar el domingo dieciocho, diecinueve. Diecinueve de noviembre. En Catuco, Bajamba, no. Año, pues, invita y nuevo desafío el diecinueve de laina. Ya, esta semana va a salir, esta semana va a salir. No puede ser, tío. A la licenciada Sandra Rojas, a toda la gran familia de Bodega San Vicente. Simón Bolívar, saludos. Saludos a Rocío. A la comitiva de San Joaquín, saludos grandes. Al doctor Fabio López, todos los amigos de San Joaquín. Saludos. Vamos, Venelio. Alguien dijo, Rocío. A verán, amigo. Carlitos Espigarril y a saludos. Minimal que Bodega San Vicente presente. Vamos, Memo. Hola, amigo Nacho Ramírez, que mañana va a estar el cumpleaños de parte de los amigos de la ASO de Jeretas y Biputá de Banquería. Saludos grandes. El profe Edil Ramírez, Víctor, amigos Richard, Hugo, Albino y todos los amigos de Biputá. Saludamos al concejal Ernesto Caballero, de parte de la familia Godoy. Saludos al amigo concejal municipal Ernesto Caballero, de parte de la familia Godoy, de parte del amigo Nilsson, toda la comitiva. ¡Vamos! Renovamos el saludo para el concejal departamental, el querido amigo Lorenzo López y comitiva. Vamos, Julio Toledo. Próximo 20 de agosto, estamos por su gentileza con el amigo Víctor González. El amigo Roberto Brites, saludos grandes. A su jilete, Florencio Martínez. Al amigo Pedro Zurdo Morel, el saludo. A los hermanos canteros de Capillabarín, domingo 4, 3 de diciembre. Sí, ahí estaremos, allí lo que va a ser la jileteada, 13 de diciembre, con los mejores del país, el hermano cantero. A los amigos Lucho Noguera, saludos grandes. ¡Vamos, Lucho! El yuico. O el yu. Componente de San Ignacio. Toda la comitiva hoy marca presencia. A jinetes y amazonas de Capillabaré, el amigo Isidro Espíndola. Hoy, por su gentileza, Jory Fotografías aquí, en Simón Bolívar. A mirar, amigo, Tertito González Jara, el querido Elvio Jara. Saludos, gente de Carallao, a su jilete de San Felipe y Santiago. Ahora, amigo, Juancito Benialgo, también un saludo grande. Gracias, como siempre. Ahora, amigo Rafa Martínez, que escuche la radio. ¡Sí, señor! ¡Vamos, Rafa! Al amigo Menelio Gavilán, que ayer probó el freno. Perfectamente funciona el freno. ¡Oy, Kutu! Ahora, Naila, saludo grande, abrazo. Ahí está. Cantinero, Juan Ota. Roberto Brites. ¡Vamos, Pez! Transmitiendo en vivo la página de Carallao Online. Luego de la cobertura del viernes, por un bautismo. Luego, un 15 años. El sábado estuvo por la zona de Juguarrey, General Aquino. Esta mañana transmitieron nuevamente la misa en Carallao. Luego del partido, ayer de cuidad, yo transmití jineteada ahí. De paso, tomando Coca-Cola, comiendo hamburguesa. Al abogado, José Vega. El saludo grande, que se prepara para un próximo encuentro con los amigos de Capi Ibarri. ¡Sí, señor! Está, sí, para el cuidad de hoy. Comentamos a los amigos jinete que, luego de la presentación, vamos a seguir por departamento, por orden departamental, los amigos. ¡Mombribella, Uva! Hola, mi querido amigo Dernis Acosta. Asociación Ginete Florencio Martínez Santo Domingo. 9 de marzo. La gigante, la monumental jineteada con los amigos. Tercer aniversario. Próximo 10 de septiembre, la familia González nos invita para la gran jineteada. Querido Albino González, Richard González, los amigos de Vaquería y Viputá. Animación de Jorge Chávez Brito, quienes hablen Ignacio Páez. Allí con Gustavo también, claro, Gustavo Cáceres. Y los demás compañeros presentadores. A los amigos de R y Tres Corrales, al querido Nicolás Acevedo. Toda la comitiva está presente. Saludos, amigos de R y Tres Corrales. ¡Vamos, Álvaro! Nuestro saludo a la familia amarilla. De Capivaré, San Roque, el 13 de agosto. Aniversario número 8 de la Asociación Ginete San Roque de Pablo Cue. A Griselda, Victoria, a Don Víctor. Saludos grandes, están presentes. Saludos. El 20, el 20 de agosto vamos a San Joaquín. Bonumentar Gineteada con los amigos sanjoaquinianos. La ciudad jesuítica, allí como cada año. Apenas esté Banda Capivaré, vamos a comenzar por departamento, asociación por asociación, pero por departamento. Arrancamos con Amamay, Central, Alto Paraná, Paraguari, Cordillera, Carindeyu, Guairá, San Pedro y Caguazú. Suena todavía chiquitita por aquí con la Banda Joven, el fan de Mena. Versión Acapela en vivo, Capivaré, Peromita. Gentileza del ingeniero Miguel López. Saludamos a Gaby Pai, que está viendo la transmisión del canal Yaola y Bodega y Huirabuz. Muchas gracias. Un saludo para Celeste García, que también acompaña hoy. El Tour Simón Bolívar. Saludo, abrazo a Celeste. Hoy estamos disfrutando de esta linda quireteada aquí en el picadero de los hermanos Odoy. Muchísimas gracias a todos los propietarios por recibirnos de la mejor manera. También al querido amigo Hugo Velar, al escuadrón de la tradición, Celeste, la coordinación, la parte del manejo de orden de llegada. A los amigos quinetes y André Punti Paitén, ahorita la presentación. Así como corresponde, y cada jinete, cada asociación se merece. Simón Bolívar, 2023, Arraza. Con esta presencia masiva de amigos jinetes y amazonas, de todos los departamentos, hoy aquí, todo el Paraguay, claro. Hoy anima el baile popular Gaby Páez y Celeste García. Imperdible. Las incomparables bailarinas, las Garibaldis. Sí, señor. Saludamos a la licenciada Karina Espínola, que está presente también. Muchísimas gracias. Saludos a la gente de San Joaquín. Nuestro saludo a precio de siempre, el próximo 20, 20 de agosto. El querido gran amigo doctor Fabio López, la doctora Belén López, en la comitiva de amigos. Saludos al querido Héctor López. Vamos a estar el próximo 20 de agosto en San Joaquín, gentileza de la familia López Escalante, con toda la presencia de bodega la corrigirana allí. Salvo aquí. Querido Lucho Noguera. Los amigos de San Ignacio Capillo Aré. Lucho. En el marca. En el marca. A mí te dispones. Los amigos de La Pastora, nuestros saludos a precio de siempre. Club de Ginete de La Pastora, una presencia muy importante. Y saludamos al querido Don Tenino Ríos con este tema. De parte del Papaguazú de los hermanos Godoy. Número, uno de ese compañero con el mar. Ahí está el mercado Don Tenino Ríos. Vamos, trombis. De parte de Don Sergio Godoy. Sí, don Sergio Godoy. Saluda a Tenino Ríos con este tema. Para el amigo Eber Zárate. Trombi, saludo. Vamos, Eber. ¡Ven! Popular Ape Pará. Eber Zárate. López, de Ciudad del Este, la gente de Presidente Flaco, que está presente. Familia López, muchísimas gracias por la presencia. Alto Paraná. Saludos. ¿Cuál está Juancito Paredesa? Vamos a estar el 5 de noviembre con los amigos de La Aso, Quiriente de Santa Librada. Capillo Baril. Saludo muy especial para el licenciado Blas Cardoso. Para el amigo Francisco Cardoso. Desde Granja, Juicazújo. Para Nidia Ayala. Desde Santo Domingo, Yataitú del Norte. Saludo. Para Nidia Ayala. La gente de Yataitú del Norte, Santo Domingo. Nuestro saludo. Licenciado Blas Cardoso. Para Francisco Cardoso. Granja, Juicazújo. Para Nidia Ayala. Nuestro saludo también aquí. Desde Simón Bolívar. Saludos a la comitiva del grupo Guacá Pará. La presente. Hoy. Ay, que verdad. Y pulan número uno, se compañera. Estás en la llevole, hasta la 18. ¿Eh? Tampoco llevole. Ya, amigos. Y los amigos de la banda joven. ¿Estás en la joven? Muchas gracias al querido ingeniero Miguel López. Está haciendo posible la presentación de los amigos de la banda joven de Juan de Mena. Al estilo Aloy, Maloy, Navi, Esteve. Tradicional. Saludamos a los hermanos Ayala de San José, Los Arroyos. Ingeniero Antonio Ayala, profesor Alcía Ayala. Próximo 12 de noviembre vamos a estar acompañando a la gran jineteada. 11 de noviembre estaremos con ellos. Vamos a estar el 11, el 11 de noviembre en Costa Pucú, San José de Los Arroyos con los hermanos Ayala. Su gran jineteada. Ahí estaremos por gentileza de dos grandes amigos. Ingeniero Antonio Pedro López, abogado José Vega y por gentileza de los hermanos Ayala vamos a estar con la caballería Ovestense el 7 de octubre. La gran jineteada. Por gentileza de los hermanos Ayala. Muchas gracias al querido amigo Luis Torres, al amigo Luis Ayala que están haciendo posible mi presencia para el próximo 11 de noviembre con los hermanos Ayala. Y el 12 nos vamos a estar acá, a su profesor Gustavo. Claro que sí, a Aso Toro Negro. Saludos para Miriam, toda la comitiva quienes forman parte de este gran evento. Entonces estamos el 12 de noviembre en la ciudad de Caguazú. Aso Toro Negro, su feliz aniversario. Claro que sí, saludos a los amigos quienes están acompañándonos. Ya... Primer aniversario. Aniversario Toro Negro, sí. Primer aniversario Toro Negro de Caguazú. Primer aniversario Toro Negro de Caguazú. El 8 de octubre vamos a la ciudad de Nú con el querido amigo doctor Iván Zamudio. Con tres bandas. Con la Aso de Jinetes de Nú. El 19 de noviembre. 19, hay un nuevo desafío para el 19 de noviembre. Mañana yo voy a sacar eso. Mañana, mañana sale el desafío entre animadores y jinetes de Cristo Rey. Saludos para Juan, nuestro amigo de Cristo Rey. Juancito Martínez. Juancito Martínez. Y toda la comitiva de la Aso de Niños Jesús de Nueva Londres que se le prepara para el 19 de noviembre. Vamos a Cristo Rey Carayao. Hay un nuevo desafío, ¿eh? ¿Cuál es el año de ganar? Ve y más. Niña, 18 de noviembre. No hay potencia molestada. Por favor. No hay potencia molestada, 18 de noviembre. Sí, señor. Ya está todo definido. Ya aprobado por el doctor Jorge González. Sí, Jorge González. Y ya esperamos a ella. Sí. Niños Jesús, toda la comitiva. Saludos grandes. ¿Estás presentes? Eso va a ser el 19 de noviembre. Cristo Rey Carayao, la gran jineteada con la Aso de Ginete. Y el 5 de noviembre, Ecapi Ibarú con la Aso de Ginete Santa Librada. Nuestro amigo Juancito y toda la comitiva nos aguarda el 5 de noviembre.